Pa, 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 paraíso Pa, 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 paraíso Pa, 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 paraíso Muy buenos días Ay, llegamos con lo justo hoy, eh Hoy llegamos No es viernes No, no para nada, además No es viernes Falta un montón Super miércoles Bueno, está Noli, bueno, Noli Me están silenciando, chicos Queremos decirles a todos Dejen de silenciarme, por favor Dormí poquita Fue la bajada del niño que hicieron No me apaguen el micrófono hoy No, igual estoy Chiquis, ¿dormimos todos poquito? Muy poco dormí yo Hoy no está bien, eh No Hoy no 5 menos 20 fue como que subían El volumen de la lluvia ¿Vieron que pasó algo rarísimo? Que subía y se bajaba No, no llegué a eso Sí, dormir, dormir Pero hacía En serio Sí, sí, a esa hora fue fatal Fue como No puedo creer que me levanto a esta hora Y está lloviendo de esta manera Cuando yo me levanté Y al segundo empezó tipo Y después paró No, o sea, llovió mucho ahora Antes de que arranque este momento Mucho Y va a llover todo el día Cuando ninguno de nosotros es meteorólogo Pero No, no, no Pero no estamos a nada A nada Después de esta semana Como que todos Más o menos como que le sacamos el oficio Estoy un poco harta ya Basta de esta lluvia Chicos, basta Yo dormí con mi hija en una camita chiquitita Me pasé yo a la cama de ella ¿Te asustaste vos? ¿Te asustaste? ¿Te asustaste? ¿Te asustaste? ¿Te asustaste? ¿Te asustaste? ¿Te asustaste? No, estaba mi novio Entonces no quería que se pase Entonces me paso yo a la cama de ella Y dormí como en el bordecito así Toda caída Oh, tu quilombo No, risa, está dura Hasta luego, chicos Andá a dormir ahí en el sillón un ratito Ay, podemos hacer como Nos vamos relevando De a diez minutitos Diez minutitos de siesta Quick nap ¿Alguien hace eso? No puedo ¿La quick nap? No puedo Yo una vez conocí un americano Un actor Que me dijo You sleep two minutes Hizo así No le creo nada No le creo nada Nada Cerré los ojos tres segundos Y casi me quedo dormido recién Así que no lo voy a hacer más No lo voy a negar De acá a las ocho Me acosté un rato en ese sillón de atrás Pero después dije No, no Me voy a estar así Es la de la llave ¿Cuál es la de la llave? ¿Quién nos lo contó? ¿Vos? Yo ya lo conté acá Que era una tortura Tengo tantos trabajos Una tortura fue Que termine con la llave Claro, no son las llaves Pero bueno Lalo mira así A lo de las quick nap Pero de quince No, no llego De quince minutos Tardo una hora en dormirme A mí me costó ayer eso Sufrí, sufrí, sufrí Dije Ayer la siesta Bueno ¿Qué te pasó? Quedamos que no hablábamos del sueño Bueno, un poquito Estamos a exorcizar Es de noche Yo tenía mi hora Así por reloj Robótica Para dormir la siesta Y se la cagaron No No pudiste No pude Viste cuando de repente La cabeza no Sí, no frena No, yo ayer Antes de ayer No había tomado La pastilla ayuda sueño Y estabas contento Estaba contento Pero el día me costó un poco más Porque claro No deschanse La pastilla regula No deschanse tanto Ayer dije A mí no me cagan A mí no me van a cagar A mí no Pero no la tomé Apenas llego del canal O sea 25 minutos antes de ir a la cama Claro Y 40 minutos antes de venir a trabajar acá Si no 30 segundos antes de ir a la cama Porque me olvidé No funciona Y ese deleite que tuvo Cabió Y hacía calor Había cerrado todo Porque claro Ayer el diluvio cuando se largó Era el momento en lo que yo estaba agarrando las llaves Para bajar Yo iba a 4 cuadras del canal Para ir al canal Dije como carajo Llego ahora al canal Dios mío Entonces dejé todo cerrado en casa Me acordé de ustedes Entré el tender La bicicleta Dije acá no me va a pasar No hay que pensar en los gatos Como pobre gato Y cuando volví Estaba todo muy cerrado Sigue la gecko ahí Que ya encontró como un lugarcito Bueno Te encariñaste Ayer le hablé ¿No eran dos? Ya le vas a empezar a ¿No eran dos? Hay una que para mí es la más grande Que abandonó Una se comió a la otra No una se comió a la otra Y le dijo Le dijo Le consiguió departamento Sí Alquiló Y en un momento le digo Bueno vos comete los bichitos Pero como que Vamos a estar bien Y cuando volviste Todo cerrado Estaba como pegada a la puerta Queriendo salir Dije Te voy a abrir Permiso No me ataques No me toques Y se queda ahí Ah pero no se fue No se queda conmigo ¿Viste? Ya te quiere Sí yo la estoy tomando bien Dale unos mosquitos de comer Sí yo que mientras se coma Todo el dengue Que hay no hay ningún problema Yo digo Por algo es esto Me la mandó mi madre Para que me proteja del dengue Y aparte es mucho más amable Que tener una araña gigante Las arañas se comen Las sapos No claro yo prefiero La lagartijeta Sí divina La araña es pánico Pánico Y la tarántula Esa gente que les gusta La tarántula No bueno Yo cualquier araña Aunque sea esa plaquita Que no te dan nada Grito y llamo gente Sí tu marido con el palo Como en la rata Pero real Siempre tenga un palo a mano Real Bueno Damián Cook tiene Creo que tiene dos tarántulas Y tiene las ¿Por qué? Tiene la Viste que pierden la piel Y las cambian La cambian la piel Y tiene la ¿La tarántula cambia? El exoesqueleto No 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 Pará ¿En serio es como tipo Las bichas? Sí Tiene la Como La piel de su tarántula Dura así Pareciera que tiene más No Y las tiene todas así Y es realmente Aterrador Esa persona me da miedo Es tan bueno encima Bueno Pero viste que la bondad No va de las manos Con la rareza No Pero viste que es esa gente Que capaz es re buena Pero de repente capaz No sé Ese dark side Que decís como ¿De dónde está? ¿Dónde está? Yo conozco gente también Que tiene bichas Y todos sí Sin dangazo un poquito Yo no conozco Hay unos jugadores ahí Tiene una serpentuli también Tiene una serpentuli Bueno No está bien Tiene una serpentuli Tiene una serpentuli Pero hay que denunciarlo igual No puede No porque es rescatada Bueno acá chicos Acá estamos todos No hablamos Hay que denunciar a David Cook No es rescatada No es rescatada Y se la dieron Porque no la podía ¿De dónde la rescató? El marido Yo lo vi en Chapo No El marido Hay mucha bichas El marido de Flor Bertotti Pensemos de nuevo El serpentario No sé si lo conocen en Tigre El marido de Flor Bertotti Federico Amador Federico Amador O sea Él lo gestiona Y rescatan Y hay víboras Hay imágenes En Tigre En Tigre Y hay algunas En la isla hay unas Arañas Y es un lugar Que va circulando Está todo medio tapado Y vas viendo Todas las bichas ahí Ah está súper bueno Para llegar a los chicos Sí súper Depende de qué clase de niño Ahí los niños salen Mamá mamá Quiero una de esas Quiero una de esas A mí me gustaban de chica Quería no ¿Qué? Claro No Aprendía a convivir Con la frustración ¿Viste eso que te ponen La serpiente como en los hombros? Yo lo haría eso Ya sé que lo harías Sí Tipo Shakira En el escenario ¿Podemos producir eso Para Noli algún día? Una serpiente Chiquis La perdí Pero ¿podemos producir eso Algún día para Para Sí me dice Iván No te va muy buena Con las dudas sí Es básicamente ¿Varías? Traer una grúa No re re lo re hago Ahora si viene la serpiente ¿Te la pones en los hombros? Yo estoy en la saladarina Capaz le estoy cagando la vida a la serpiente Pero si la serpiente todo bien Porque capaz No sé No sé si le va a gustar a usted estas luces Ahí está Amador Mirá la que tiene Amador en la mano La serpiente de Amador Hay tantos comentarios que me voy a guardar Yo se lo acabo de hacer Bueno Podemos estar un rato viendo Ay amor La verdad que sí Qué ancho Un aplauso La serpiente Es guapo guapo este No sabés que es más ancho Si la serpiente del brazo Como cuatro tías en la peluquería Uno está esperando que le agarre el color La otra Que le hagan el brushing Yo con la impunidad de tipo No me gustan los tipos Mirá este brazo Bueno viste que una a veces es desliz Sucia, sucia Una es humana Una es humana ¿Saben que hoy es el día internacional de la felicidad? Cuesta un carajo Ay por favor Qué sueño que tengo Es hoy Buen día a la gente del chat Buen día que están ahí del otro lado Es el día de la felicidad Igual viste que los días internacionales Uy lo cortaner Esa No, ese tema a mí realmente me hace muy mal Me pone muy triste Maravilloso Porque sabés que sos Tíralo Soy feliz Soy feliz Soy feliz No, no sé Vamos que la vida es una fiesta No, no me re deprime Me deprime mucho este tema Perdón Ese tema primo Ese es el color esperanza No, ¿sabés cuál es primo? De Voy a reír Voy a reír Ese en algún momentito me engancha Ay no, no me gusta nada No, no No me gusta Pero hay un momento en que te lleva Este tema noche al dente Le habré cantado un millón setecientos cincuenta y cinco mil veces Porque le gusta a todo el mundo Voy a reír Y para qué Es como medio brote esta Es brote Sí Pero yo siento que hay un momento en que te empuja y te lleva Sí, sí, te lleva ¿Quién la canta esta? Marc Anthony Marc Anthony Ni sabía ¿No sabían que Marc Anthony? No Yo no me acuerdo Yo me acuerdo de No me ames Esa es la que me gusta Esa es la que me gusta Esa es la que me gusta Para mí Dramón Dramón No me ames para no sé qué ¿Cuál es? Dime por qué lloras Con Jennifer López Escucha De felicidad ¿Por qué lloras de felicidad? ¿Por qué te ahogas? Por la soledad Ahí va Él se va a morir Y todo como Jennifer López ¿Por qué me contás esto? Sí, porque será Háblenle que se ama Loco testarudo Loco testarudo Misógino letal Porque en el futuro Vaya un mundo Ay, no No cantemos más esto Que el celular escucha El algoritmo Ayer todo el día ¿Quién va a estar? Basta, Billie Eilish Fuera de mi vida El tema muerte del día Este es de hoy O sea, arrancamos el lunes Con el día súper sad No, y hoy miércoles Como la revertimos No, por eso Pero testemos felicidad E igual nos vamos No hay manera Así que es el día internacional De la felicidad Feliz día a los que estén felices Sí Bueno, che Che Bueno, perdón Es muy temprano Es de novia Qué largo Las putas de la mesa ¿Cómo estas putas de la mesa? Yo escuché y dije ¿Será? 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 ¿A full? ¿Qué será? ¿Están hablando de mí? ¿Era la consigna? Está como oscuro Las puntas de la mesa Y se va aclarando En el medio Acá no, acá, acá Nosotros estamos sosteniendo Ella está con un palo abajo Lo trajo Estamos tirando para arriba Pero pensábamos también Silencio Hasta luego Silencio Bueno, vamos a dormir En la micro sienta En la micro sienta En la micro sienta Momentos felices No quiero hablar más del tema Bueno, a ver, Noli ¿Cuándo fue tu último momento feliz? Ay, ayer canté un feliz cumpleaños Y me reí mucho ¿Viste? Pero qué, loco Que me haces una versión ¿Estaba fumada? Siempre estoy fumada Pero digo ¿Puedes distinguir lo que te hace reír Genuinamente? Sí Sí, sí, sí Porque fuimos a comer En un lugar A un restaurante peruano Que queda por el abasto Y los parlantes Saturaban mucho Y era como ¡Cumpleaños! Y era graciosísimo Y era ¡Ay, qué felicidad estar acá! ¿Lo pidieron que les pongan La canción de cumpleaños? Claro Creo que sí ¿Como en el restaurante En el que van los famosos Que traen los globos Que son botellas? Bueno, acá nos trajeron Unas composiciones de trislea ¿El italiano? Sí Ah, pero no van los famosos Pero no van los famosos La parolaquia Te está confundiendo con Gardiner No, también no Pero hay muchos famosos Que van con el globo No Sí, sí, te juro que sí ¿Nosotros los famosos? Malo ¿A qué restaurante habla? Pensás que vamos ¿A dónde vamos? Pero viste que ahora Se puso de moda En los cumpleaños Cuando cantás Que cantás Que los cumples Y después es ¿Cuántos años cumplí? Sí, me tocó el chavo Y tenés que decir los años, ¿no? De hecho lo pensé Mirá Sí, pero encima ¿Qué sistema novedoso? Yo pienso que si uno Hace una encuesta Yo cumplo Ah, es decir Yo cumplo Esa parte Porque siento que El 99% de las personas Sufre en el momento Que le están cantando El feliz cumpleaños Porque Mirá que yo soy actor A mí me gusta estar en el escenario ¿Te gusta hacer el centro ahí? A mí me da una vergüenza A mí también Que esto pase ya Me hicieron una torta De sanguchitos de salame ¡Qué lindo! ¿Cuándo cumplió ayer? Ya ve, nosotros no supimos ¿Cuándo cumplió? Diciembre Sagitaria Como Gachi Pachi Como Gachi Pachi Como buena chica Era el ex de una amiga Y se lo había robado Pero le había avisado Pará Hay que poner un punto Aunque avise No vayas tan rápido Chiquitita Acá te lo dejaste llevar ¿Cuántos años tenías? 16 Ok ¡Qué trola, chicos! A los 16 le robó un novio a una amiga No, no Él le debe robar novios Pará, pará No se roban Los novios no se roban Gracias Roba novio Roba, roba novio Roba familias Ahí Pongo un punto No, que una A ver, vamos a que me interesa mucho hablar esto Con esta mesa No, pero como pasar como por rápidamente por encima de Para mí ¿De algo moral? No, moral no Moral esta específica La amistad es el núcleo de lo que No Ellos estaban muy novios Para mí Peor Peor Ellos se amaban Y ella era mi mejor amiga Con locura Ella era mi mejor amiga Ella me herdonó un riñón Ella era mi mejor amiga Ella era mi mejor amiga Celeste Celeste No, no Un color y queda ahí Azul, lila Para Celeste Amarillo Generacionalmente Celeste Pero pará Antes de seguir Ah, porque le va muy bien Están todas las redes No tenemos contacto No, ahora quieres ver todo Eso digo No son más amigas No, no, no Violeta Urtisbería No, no, no No es Violeta Urtisbería Te dejé de tirar nombres Era re buena idea Era buena, era buena Ya sé quién es Está clarísimo Bueno, seguí Celeste Muriega No, no Celeste Carvallo No, estaba Él era muy popular Era como ¿Qué tiene que ver? Esa Kefron era él Más o menos Peter Lanzani Muy, muy Y se separaron Peter Lanzani Y se separaron Y se separaron Y bueno Pero ¿cuánto tiempo había pasado? Un tiempo ¿Cuánto? Un tiempo de secundaria Diez días Diez días son diez años Un poco Pero ella era muy amiga tuya Muy, muy Pero yo fui muy sincera Cuando él me empezó Eso no cambia nada A tirar onda fui Hablé con mi amiga Y dije Hola, chica con nombre de color Me están pasando cosas Con tu ex novio Y me dijo Amicha Que no se decía en ese momento Re No pasa nada Ah, bueno, bueno Y me lo dijera Estuve con él Perdí la virginidad Y no me habló nunca más Claro ¿Quién? Él o ella Ella, él tampoco ¿Qué de eso? Solo y culiada Fue un complot De los dos Todo ganancia Él le dijo Para mí Esta amiga Cuando estaba junto Le decía Esta Tania es una soreta Le decía Todo el tiempo A que me la culio Vas a ver Que si me la quiero culiar Me la culio Fue Ella cayó Como un chorrito Se la culiaron Y después se quedó Sin el pan Y sin la torta Después me tuve que dejar Con un hincha de huracán Uh, Cocosili No Este no era Qué hombre Cocosili Me encanta que todos Son famosos Celeste Muriega Y Cocosili Sí No, y después Se diluyó la relación Después estuve un tiempo Con este chico Después él era re popular Y quería hacerlo Del sistema pito Con cualquier otra persona Le gustaba mucho Le parecía un plan esto Como ir por la vida Claro Y todas estábamos por la vida Ahí como muy preparadas Tratando de aquel Claro Tocaba la guitarra Tenía una banda De rock and roll Wow Cobas de zumo Y tomaba cerveza del pico Qué sé yo Bueno, eso fue Y ahora No, pará Eso fue Ahora murió Tiene tres hijos Ah Amo como seguís igual El track de todos Quedó enamorada forever Quedó como un FedEx Ella, viste Que te traquea Tipo cada cosa que va pasando Por ahí todavía sentís cosas por él ¿Crees que lo llamé? No Y ahí viene el 8 de diciembre Y mi mamá siempre me saludaba Y mi mamá siempre me saludaba Por el día de la virgen Oh, brava mami Qué brava mami Que te saludaba a tu mamá Por el día de la virgen Me quiero ir chicas No, no, es terrible Tengo la psiquis Qué fe tenía A partir de los 16 Feliz día mi amor Y un día no me saludó Por tu pureza Y un día no me saludó No, me quiero ver Mamá, no me saludaste Pasaron unos días y dije Esta hija de puta se dio cuenta ¿Cómo se dan cuenta? Y le dio No puedo creerlo todo Todo me parece No, no, es terrible Y después Ahí fue el día Tiene un día como Ahí fue el día de la virgen, mamá Sí Mamá ¿Cuál fue el día de la virgen? Sí Lo sé Y me hizo esta mirada Lo sé No puedo creerlo Muda No, es horrible ¿Podemos mostrar a tu mamá? No Podemos ir a la casa de tu mamá Ahora con la cámara Pero le traigale a la virgen Instagram Sí Porque se sabe Lo de las sirenitas de memoria Es una pesada ¿Qué es lo de las sirenitas? Actúa la virgenita Bueno, no importa Estás contando los días Para que llegue el día de la madre Estás con una gana De juntarte A festejarle La verdad que Esas señales son terribles Yo estaba muy feliz Porque era todo mi descubrimiento Igual sabés por qué Te sacaron a tu mamá ¿Por qué? Porque sabía todo el bagaje de atrás Que le había agarcado el amigo A la mejor amiga Era el ex Era el ex Y aparte preguntaste Y pregunté Y te dijo que sí Igual yo te van con muerte Yo sé que me miras No, no Yo soy re para mí Todo bien, pero Siempre digo Imaginalo al revés Es que a mí Hay ex Que creo que no me molestaría Pero a esa edad No me imagino Que haya ex Que no me molestaría Pero vos hubieses preferido Que te pregunto que no Bueno, para si me vas a cagar Claro No esperes que Porque me lo decís Porque me lo decís Bueno El problema es tuyo Voy a valorar tu sensibilidad Ya se están mirando por un hombre Ustedes Pero no sé si me hubiese dicho Que no, que haría yo O sea, que hubiese hecho Si ella me dice La verdad que no No sé qué Pero el chabón es igual Es un chabón ¿Qué importa? Cookers Un chabón no pasa nada No es así Porque en ese momento En ese momento Pero ahora somos grandes Ahora es otra cosa Ahora es otra cosa Él era muy importante 16 para mí Ella es influencer Viste que los novios de las amigas Tienen bigote ¿Es así? ¿Y qué bigote? Para él así ¿Cómo era así? ¿Era así el dicho? Vos tendrías que decir Las novias de mis amigas Tienen pito Tienen bigote Porque el chiste es Las novias de mis amigos Tienen bigote Tienen una pija acá pegada La de tu amigo Sí Y la mía también Yo te digo que Podríamos tener Como una especie de props Sí Utilería 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 Sí No sabía que estábamos hablando Perdón, sí De repente dije algo No, terminamos el colegio Pero somos bilingües Sí Yes Yes Como, no sé Viste esos dildos Que tienen como una base De tipo Que se pegan Ah, pero para ser así Hacer ataque psíquico Y te leo la mente ¿Quién se lo haces? Ah, la gente de afuera de la calle Ah, perfecto Me gusta Pasa que capaz nos censuran No No sé si todo el mundo Quiere tener un Pero sin usar No, sí, sí Sí, sí Me imagino No, bueno, capaz Ayer fue muy gracioso Porque vino María Eugenia Arritó a mi programa Me encantó el silencio Que se hizo Ajá Ahora donde va Ajá La pasamos Fue muy gracioso Muy gracioso Y claro Hacía mucho que no escuchaba a alguien Hablar con tanta naturalidad Al aire Sí De sexo Y era muy gracioso Ay, lo quiero ver Sí, pongámoslo A mí me gustan los dedos No No Era como todo Explícita ella Bisexual Icon total Yo me sé un monólogo entero De ella No, no decís De De Vedetísima Mira Cuando ella Cuando ella es un vampiro ¿Y qué decía? A ver, pará Dame clima Desde el más lejano de los tiempos Antes de todo y de todos Yo regreso He visto caer imperios y ciudades He visto No He amado a muchos hombres Y los he visto envejecer Y morir a mi lado Soy inmortal Y desde lo más alto de mi torre vigilo Y si veo la posibilidad de hacer justicia Despliego mis alas Y con la noche como aliada Me convierto en un arma letal ¡Wow! Espectacular Gracias chicos, teatro Mamá Es buenísima Vedetísima Es una obra que está entera en YouTube Ah, está entera en YouTube Sí Que es la obra De Carmen De Carmen Y Santiago Bal Santiago Bal La obra empieza tipo Así Santiago Bal abajo Con dos botellas de champán de plástico Dándosela al público Y él en un momento hace que toma Y hace así ¡Ay! King Y después aparece Bueno, como una revista Un loco Cuadros ¿Viste? Tipo un vampiro La revista es un loco literal Nunca vi revista No Nunca, nunca Primero que si vas Ya ahora Después de todos estamos acá Sos recibido Mientras se da la sala Con un micrófono Que dice Hoy en la platea Está Luciana Geuna Que te avisan de los famosos Claro Y la gente empieza a aplaudir Y te empiezan a hacer así Toda la bola Y después es una seguidilla De sketches La palabra sketch Está ahí Ah bueno, pará Yo vi la revista de La Nata En el Maipo En el Maipo Pero esa es esa onda Esa es muy sofisticada Pero era la revista La dirigía Ricky Pashkus O sea, era Yo la vi también Tocaba mirando O sea Nada bueno No es esta revista La que estamos hablando Perdón Pero porque me acordé Porque la estructura esa Porque yo nunca había visto Y dije Pero yo eso lo vi Eso lo vi Pero la estructura era así Exacto Que Jorge empezaba Con unos plumeros Sí, sí, sí Pero en la revista Cómo la perdí Era muy buena Porque la imagen Era un contraluz De La Nata Estaba muy bien ¿Cómo te acordás de eso? Porque yo ya trabajaba Con Ricky Y me acuerdo Y La Nata era una revista No te lo olvidás más Y era como Todas unas cosas así Parecía que tenía Como un espaldar Y de la luz de frente Tenía todos plumeros Ay, chico Me perdí todo Tampoco vi fortuna Por ejemplo No, yo tampoco Eso tendríamos que haber visto Bueno, 11 22 44 6542 Es el día de la felicidad Acá mis compañeras No engancharon No engancharon Con los momentos de felicidad Mi cosa fue un momento de felicidad Cuando le pedí prestado Del ex novio A mi amiga La verdad que fuiste feliz En ese momento Fui re feliz No la vamos a juzgar No Salvo Geuna No Porque vos me estás juzgando Pero Geuna Me parece bien Y me parece bien Me la llamaríamos Me gusta también igual Que nos cuente Un momento de felicidad Y que también la gente Nos cuente historias De adolescencia Porque los códigos En la adolescencia Son como la más Están re fuertes Yo me vine de Rosario A ver Júgate conmigo Eso es felicidad Pará Quieres llegar al momento feliz Quiero llegar al momento feliz Ah, ok Me gusta Con mis amigas Trajimos una bandera La pintamos todos No Éramos muy chicas ¿A quién seguían? Luciano Castro Obvio Obvio Pero me gustaba más Nano Que el otro día justo Tuví una nota Ay, ¿cuál es Nano? Búscame a Nano De Júgate conmigo Justo salió una nota El otro día Y tuve tanta suerte ¿Qué? Igual fue todo rico Que lo entrevistaste Para un diario No, no, no Después ya no En ese momento Como que estás en la tribuna Como si fuera un recital De no sé Ah, vinieron al programa No al teatro O sea, vinieron a ver la grabación No, ni sabía que había teatro No, nosotros vinimos Fuimos a las galerías Un típico Desplegamos la bandera Nos sacamos una foto Pelito Calvo a esta hora Ahora está calvo Parece un compañero No pasa nada con eso No Pero míralo, míralo Por el colectivo de los calvos El chino El chino me gustaba todavía más Pero Nano me encantaba Ahora, mirá que loco Es una No, no Es un comentario fantástico Es una foto Es una foto Esto está más polémico, chicos Es un polémico Y parece lo de Kate Middleton No se entienden los brazos Que noventas Primero Estos son todos mis tipos Para El chino Son míos El chino Era para aplaudirlo En ese momento Pero ahí no se El Luciano Castro Que me gusta Porque si lo ves de la foto No es el que más se destaca No, es que Luciano Mejoró mucho con el tiempo Cantaba Mía Te acordás de cantar Con todas las cosas de Suar Mejoró ¿Y cuál es el que ahora es? Nano El de arriba a la izquierda Claro, sí Re Re Se frieste Se frieste Por favor, Noelia Se rieron, hijos de puta No, son muy chiquitos, boludo Bueno, yo era mucho más chica Mucho no, pero era más chico Vos eras chica también No sé, no sé Otra cosa Ah Bueno Nada, no va que me En la tribuna Te elegían para unos jueguitos Cursos Y justo raga Y me eligen Para que Nano me dé un ¿Qué? ¿Pico? No, te daba, no sé Un juguetito Como un chivo Un chivo Un chivo ¿Pero te acordás de qué era? Un plum Era como un muñequito así Que no me acuerdo Tipo un Playmall Ay, me re gustaría saber Qué muñequito era Y no lo tenés Claro, no lo conservaste No, conservé Como el VHS Me gustaría digitalizar eso ya Después lo perdí Lo perdí muchísimo No, en una mudanza Seguro No sé Desapareció Y Muy triste Pero me acuerdo de la felicidad ¿Se opinió? Solo a eso Y después se volvieron Vivimos felices Felices Yo, siguiendo con Cris Morena Tenía siete años Y claro Vos pensá Que ser varón Y que te guste chiquititas Era un re lugar Era una Era una Como Vos te sentías Un agente secreto Constantemente Escondiendo tipo Tu doble identidad Sí, me encanta el fútbol No, porque era Encima en un momento Estabas chiquititas Y después cebollitas No dormí Yo igual veía los dos Claro Porque adentro Para él en ese momento Que estabas en el sillón Toda la tarde solito Exactamente Yo obviamente Todos los programas De chiquititas Cuando venían las ocasiones de invierno Te promocionaban El teatro en el Gran Rex Y hacían unos planos Que hoy ya no existen más Porque era la gente Que compra las entradas por internet Que eran que Hacías Colas De manzanas y manzanas Y yo tipo Me moría Y mi casa Como les conté ayer Entré en debacle económica Yo Que vendiste los muebles De Luis XV Exactamente Ir al teatro era todo un tema Cuestión que No sé cómo Mi mamá Con una amiga de la facultad Bea Llamaba Beatriz Si no le gustaba que le dijeran Betty Le decían Bea Bea Era muy canchera De Quilmes Muy canchera Lo más Con la hija Me dice Llevémoslos al teatro Yo tipo Por favor Mi mamá me dice ¿Querés ir a chiquititas? Sí Sí pero después vamos a jugar a fútbol O sea Sí Sí O sea creo que alguna vez la vi ¿Qué me suena? Creo que está todos los lunes Damien es a las 6 de la tarde Con Romina Yanko Voy a ver a las nenas Mientras me como los tres alfajores Que robo Del mueble con llave Es un planazo igual Cuestión que me dice Vamos Y llegamos Y fue muy bueno ese día Porque la cola era No sé por qué creímos Que íbamos a conseguir entradas Para ese día Cosa que no existía Ah en el momento Y fuimos Y en un momento Mi mamá era una reina Y mira la fila así O sea mi mamá para que sea una idea Estíamos en un taxi Por el día Había tránsito Y me miraba y me decía ¿Vos avisaste que veníamos? O sea como El universo era En paralelo constante Entonces cuando ves a fila Fue como Yo no voy a hacer esta fila Claro Todos los problemas Que le di hoy A partir de eso Todos muy buenos Pero algunos Me cuesta un poquito más Bueno pero se los contás A los videos Y hace así Hace así Y mira que adentro En el Gran Rex O sea viste La cola es como Por afuera del teatro Adentro había una fila Más chiquita Bueno Vení Vamos y había como Seis personas Y escucho Que dicen Son las entradas Para hoy Y yo la miro Hacia mi mamá Y no me olvido Más Me mira y me dice No cantes victoria Hasta tener la victoria Me dijo Y esperamos como Esas tres personas Y nos dieron Las entradas Los momentos de felicidad Eso es un re momento De felicidad Me asusté Tenía miedo Que me diga No me las dieron Y tengo otro muy parecido Que les cuento otro día Para Ibea y la hija Estaban ahí Si Si sacamos para los cuatro No fuimos como vos Que nos cagamos en tu amiga Estaban destelando No la quiero seguir Ah fue genial Bueno No no Creo que la vi en mi barrio El otro día Con eso te digo todo Pero quien es Chicos Está re fácil Saber quién es Pero es influencer De qué Pero decilo Porque estábamos En la historia De Basta Ya habíamos pasado Tenés que ser funcional Del show No 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 Una persona como yo Hacerle un intrigante No puedo parar Claro Necesito saber quién es Celeste Sid No Ah Celeste Claro Es influencer Paulina cocina Paulina cocina No es un color Paulina cocina No El color paulina El color paulina No tengo ninguna duda De que el nombre es celeste Está blanco Está bien No tenés ni No está bien Acertaste Sí obvio celeste No aparte dijo Generacionalmente es celeste Y yo Investigadora privada Nos mató con esa ¿O no? Nos quedamos como Los nombres azul Lila Blanca No, azul es nuestra No, azul es de ustedes Sí Sí es nuestra Entonces Por eso Se me ocurrió Basta Momento notióloga ¿Te parece? Sí, obvio dale Tenemos mucho para comunicar hoy Qué tormentas, ¿eh? Ya estamos queriendo que se terminen Parece que se terminen Mañana refresca Sí Te viene el sol, chicos Vuelve el sol de verdad Y sin humedad Ay, mirá que buena temperatura Como 10 grados Vamos a ser re felices Vamos a ser muy felices Con mantitas Al fin el otoño feliz Empezamos, ¿querés? Empiezo yo Sí, alerta naranja Por tormenta fuerte Es el Servicio Meteorológico Nacional Emitió una alerta para Buenos Aires La Pampa, Santa Fe Entre Ríos, Córdoba, Salta, Misiones y San Luis Tienen alerta amarilla Diluvio en Cava Y hubo inundaciones y destrozos por vientos De 150 kilómetros por hora En la provincia de Buenos Aires Se registró la caída de granizo De hasta 5 centímetros de diámetro En provincia Fue un desastre Fue tremendo Y en Avellaneda Que es lo mismo que decir Ciudad de Buenos Aires Está ensañada la tormenta No sé por qué focalizadamente Está haciendo un desastre ¿En serio? Sí Bueno, y a raíz de esto Esto es tremendo Tremendo de una mujer Falleció en medio del temporal La víctima de 74 años Fue golpeada por una baranda Que cayó de un noveno piso En el barrio de Recoleta Acerca a las 21 horas Es que esa fue la peor hora Sí, ahí se largó fuerte Ay, qué fatal Por favor No, no, no Aparte, viste que es como un segundo Sí Porque vos sabés que se está viniendo O sea, justo venían de mi hijo Con mi marido de fútbol Sí Y era como que vayan llegando Porque era como ya Alerta, alerta Viene la mega celda Vieron que se llamaban O sea, como que tenía una composición especial Esa tormenta Y depende de si te agarras justo Sí Pues es un desastre ¿No? Realmente Y son cinco minutos Pero puede ser mortal Las claves de la reunión Entre el gobierno Y las cabezas del Poder Judicial Para combatir el narcotráfico Después hacemos doble clic en esto Sí Ayer una reunión en la Casa Rosada Donde se organizó Que el sistema judicial federal En Rosario Va a ser acusatorio Después se los explico Pero es muy importante Se empezará a implementar A partir del 6 de mayo Muy bien El gobierno puso en marcha Un inédito despliegue militar Para combatir el narcotráfico En Rosario 120 uniformados Cinco helicópteros Navíos Y vehículos El ministro Petri Fue con los jefes Del Estado Mayor Conjunto El Ejército De la Armada Y la Fuerza Aérea Compartieron un acto En el Monumento a la Bandera Y detalles De un operativo Sin precedentes En el epicentro Del drama Del narcotráfico El gobierno Va a cerrar Otras dos oficinas públicas Van a despedir 900 empleados Se trata del Instituto De Agricultura Familiar Campesina e Indígena Que estuvo a cargo De un dirigente Del Movimiento Evita Cercano Emilio Pérsico Y del Consejo Nacional De Agricultura Familiar Quedarán 64 empleados Sostuvo el vocero presidencial Manuel Adorni Atención Porque todo lo que tiene que ver Con recortes de organismos públicos Está decidido El gobierno Este mes A despedir A un montón de gente Después lo empleamos Bueno El gobierno posterga La negociación Con los gobernadores Y apunta a tratar La ley Omnibus A mediados de abril Tras recibir a los jefes De bloques De la oposición dialoguista El ejecutivo Aplazó las citaciones De las comisiones De economía Y de gobierno Con los ministros provinciales Los reparos De los opositores Renunció el director De pesca Escuchen esto Denunció presiones Para ignorar Actividad ilegal De China En el mar argentino Se trata de Julián Suárez Director de control Y fiscalización Ocupaba el cargo Desde la gestión De Alberto Fernández Acusó que en cancillería Le pidieron no sancionar A un buque de bandera argentina Pero de capitales chinos Que pescaba sin permiso Merluza negra Lo último Lo otro hacemos después De la City Media La novela Mirá ¿La cuento ahora O la guardo después? Lo que vos quieras Adelanta Lo que vos me digas Hay foto nueva En la novela Victoria y Javier Ay sí Tengo mucho para decir Sí Después de la City Media Sí La dejo para después Hoy hay foto Y si hay foto Hay video Bueno, no sé Se hay foto del video Vienen con la madre ¿No la conocían esa? Sí, sí Se hay foto del video Claro Dios mío 11, 22, 44, 6, 5, 4, 2 Están los muchachos Saludemos a la noche Hola muchachos Ya está lloviendo En este momento Ah, porque cuando llegamos No llovía No, no, mirá como llueve Sí, sí, sí Mirá el piso No quieren agua Acá rebota la luz No, agua no Claro, qué pelota Una media luna Pero para tomar No hay nada acá Tengo un hambre En la heladera hay todo Ahora le vamos a llevar algo Un café Podría ser ¿A qué hora arrancaron? Cuatro más ¿A qué hora arrancaron? A las seis ¿Hasta? ¿Entran con nosotros? Hasta las veinte A las doce No Acá estamos Con qué cosa Si se pone muy feo Entran acá No se preocupen Los sumideros ¿Limpios? ¿Sumideros limpios? Sí Genial Gracias Son ellos Está re rebotando la luz Bueno, mirá Justo ahora vamos a hablar del temporal Así que Y justo Porque es muy importante Que lo hiciste el otro día también El trabajo de los muchachos Justamente Para que Para que no colapse la ciudad Sí La información obviamente está La vamos a leer Pero Cada uno que se despierte Quiere saber Como si esto Ayer fue gravísimo De hecho En serio Fue una señora Que estaba caminando por Recoleta Había una baranda floja Bueno, también ahí ese es el otro tema Es aterrador El día es como esto Las macetas Las barandas Los árboles Lo que pasa es que venimos de tanta tormenta Que siento que ya se cayeron Todos los árboles Que se podían caer En la puerta de mi casa El cartel de estacionar Porque se puede estacionar Cayó Que es el cartel ese de chapa Que tiene la E gigante Fue re pesado esas cosas Que es re pesado Y como filoso Es como Fum Cayó en el medio de la vereda Y yo vi Viniendo para acá en Juanbe Justo los postes Esos marrones Los de luz Uno apoyado directamente Sobre un balcón O sea como que se cayó Contra el balcón Y puede caer para el costado Es como que sigue colapsando Tenemos videos del temporal Eso Yo les quería decir Vuela todo en los balcones Hay que tener cuidado En los balcones No boludo No sabemos dónde fue esto No sé qué está poniendo Yo vi videos que fueron El 9 de julio Exacto Creo que estos son Los de 9 de julio Y todo eso que es Tremendo Todos los hasta re inundados También O sea lo que pasó En Bahía Blanco Ustedes se acuerdan El temporal Eso fue Es Avellaneda Exacto Avellaneda Que chicos Avellaneda es nada Es acá No es Ciudad de Buenos Aires Pero es lo mismo Sí está al lado Y es inimaginable Porque realmente Cuando te entra el agua En tu casa O en tu negocio Recuperarte de eso Es bravísimo Destruye todo Y no es solo eso Sino que vienen No sé En las últimas dos Entre la semana pasada Y esta es Todo el tiempo Y ayer otra vez Se ensañó Y en Provincia de Buenos Aires No Es el granizo En Provincia de Buenos Aires No, no, no Esa es la pampa Ahí estoy viendo arriba No es de julio Miren lo que es eso Eso es no de julio No es de julio Y las tormentas pampeanas Qué miedo Ay no me Me va a arrancar No es que fue un desastre Imagínense Yo recupero la fobia Las tormentas Claro vos Me duele la panza A mí me da mucha fobia El viento Yo cuando empieza a llover Me calmo Eso es el problema Cuando empieza a llover Me calmo Pero el viento en seco Bueno que es lo que En Bahía Blanca Hizo un desastre El año pasado Fue una tragedia Que todavía no se recupera Tampoco en Bahía Blanca Dios mío Pero bueno No se espera eso Para hoy Según yo estoy leyendo Lo que dice El informe En Servicio Meteorológico Lo que dice Es que hay Una alerta Esperen un segundito Sí El Servicio Meteorológico Lloverá todo el día Y hay posibilidad De tormentas fuertes Y vientos intensos Entiendo que Se llama Supercelda De lluvia Lo que vivimos ayer Sí ¿Qué es la Supercelda? Esperen un segundo Eso es totalmente nuevo Yo nunca escuché No, nunca lo escuché Excepto La tormenta Zelda Yo sí porque tengo Muchos José Bianco Claro Yo no lo había escuchado nunca Que como que Se me hace que Si se llama Zelda Es como que te encierra Como que hay como Un cordón Como que está delimitada Por viento Hay una intensidad Es una intensidad Hablemos sin saber Reproduzco lo que aprendí Cuando lo escuché Pero es como una intensidad Muy fuerte En un espacio limitado Que va avanzando Entonces todo lo que está Es una película de terror Claro Es espantoso Acá está Un fenómeno Denominado Supercelda Que se formó Alrededor de las 13 Y empezó a cruzar La provincia de Buenos Aires Hizo destrozos En 9 Julio y Bragado Una intensa caída de granizo En el interior de la provincia De Buenos Aires En el Gran Buenos Aires Eso me da pánico Y en la capital Hasta las 21 Habían caído entre 20 y 30 milímetros Según informó El gobierno porteño La Supercelda Ya lleva recorridos Más de 300 kilómetros A medida que avanza Está dejando vientos fuertes Granizo de gran tamaño Y es posible que haya generado Algunos tornados O sea, dentro de ese O sea, no se desarma Avanza en bloque gigante Ahora entiendo que se está desarmando Debido a la estructura Que tiene este fenómeno Se trata de una tormenta Muy intensa Que es la que se acercaba anoche Al Conurbano y a Buenos Aires ¿Qué es exactamente? Si, o si quieren Una Supercelda A toda tormenta Los meteorólogos La denominan celda Cuando varias de ellas Tienen potencia Se les da el nombre De Supercelda Son tormentas particulares Que suelen ser intensas Y fuertes Debido a su estructura Puede generar varios fenómenos Como chaparrones intensos Granizos Gran tamaño destructivo Y vientos fuertes Tranca Puede generar hasta tornados No, no, no Una puede darse cuenta De la llegada De este tipo de tormentas Porque se oscurece tanto El cielo Se ensombrece todo Y hay una actividad Enorme eléctrica Generalmente Como indicó Una Supercelda Es una tormenta Con procesos rápidos Es decir Que todos los fenómenos Asociados Suceden en minutos Entre 5 y 20 minutos En un solo lugar Y ahí es donde ves Las cosas Día internacional De la felicidad Para felicidad El café Lau le llevó el café A los chicos recién De la felicidad Gracias amigos No, porque está recontra Lloviendo ahora También acá Desde que empecé Y hasta el micrófono Saltó Ya estoy para que vengan ¿Eh? No, no Yo no saber Y baja la temperatura También ¿no? Por acá Por allá se entra Chicos Por la derecha Cualquier cosa A la derecha De una entrada Sí, olvídate Lo usan en el sillón Amigue Dios mío Lu, ¿qué más pasó Con la reunión Que hablamos Lo del narcotráfico? Hace mucho que no habíamos hablado Ayer De Rosario De Rosario No, algunas cosas cortitas Entre los problemas Que vos tenés en Rosario Obviamente Para solucionar El problema del narco Tenés problemas De todo orden De coordinación Provincia De la violencia Y tenés también Bueno, que la justicia Actúe eficazmente Claro Esto de tratar Esto que hablabas De toda la corrupción Interna que hay Y demás O hablás más De una cuestión logística No, no De todo Digamos De que tengas jueces Que efectivamente actúen Y tenés Los delitos de narcotráfico Y de lavado de dinero Son de la justicia Federal En Rosario Hay dos jueces federales Que les mandamos saludos Y sería buenísimo Que trabajen Fuera del horario 9 a 1 Y después tenés El ministerio Digamos Lo que es la justicia Ordinaria Que en Santa Fe Se reformó toda Un poco En base a Todo este narcotráfico Y que son los que Finalmente metieron Presos a los narcos ¿Por qué? Porque los homicidios Son delitos ordinarios Sí Entonces Lo que hicieron fue Bueno, si la justicia Federal no los mete Presos por narcos Los vamos a investigar Por los homicidios Y por sucesión ilícita Y toda la Argentina A pesar de que es ley Desde 2018 Donde los jueces Deciden Si investigan ellos O si investiga el fiscal ¿No? O sea, vos sos jueza No, yo soy fiscal Entra una denuncia Y vos Con este sistema No es como Estados Unidos Que dice que el fiscal Que investiga Bueno En el sistema federal Es el juez El que tiene ese poder Tiene un poder gigantesco El juez Y naturalmente Todo va hacia Que los fiscales Son los que investigan Y el juez Solo que garantiza El proceso A veces Se pierde Sí, sí, sí No lo voy a hacer tan largo Pero en Rosario Para que se den una idea Por ejemplo Cuando fue la condena De los narcos Por los homicidios Y bla El fiscal De la justicia Ordinaria En su alegato final Agarra y dice Yo tengo acá Creo que eran 1200 páginas De prueba Producida por la policía De seguridad aeroportuaria Sobre los vínculos De estos narcos Con la policía Sobre todo su trabajo Todo un informe Que esto estaba En la justicia federal Desde hacía 8 años Bueno Yo lo estoy usando Ahora para acusar Pero el juez federal Bailaque Que por otra parte También le mandamos saludos Gana 4 millones y medio de pesos Perfecto No avanzó nunca O sea Esa causa En la justicia federal No hizo nada O sea Recibió toda esa información No hizo nada Pero esto Claramente no es que Es de vago No hay mucha decir O sea Bueno Vos decís ¿Por qué si? Porque esto es especular Directamente Como que no hay Una data dura Pero digo Si a alguien le llega eso Y dice No, qué paja amor Bueno Lo denunciaron Después de eso Porque qué pasa Cuando en un juicio Un fiscal dice eso Eso tiene que ir A una denuncia Al consejo de la magistratura Que es donde investían La actividad de los jueces Lo denunciaron Eso fue hace En 2022 Se van a cumplir dos años En el consejo de la magistratura No pasó nada Nada No se movió El expediente Ni nada Bueno Todo esto Esto no significa Per se que haya corrupción Puede ser desidia Puede decir ¿Para qué me voy a meter con esto? Bueno Hay un montón de cuestiones En el medio Entonces Con la crisis de Rosario Lo que pasó Fue que el Ministerio de Justicia De la Nación Dijo Pongamos el foco En Rosario En la Justicia Federal Lo que hicieron fue Mira lo que tuvo que pasar Para que pase esto Por eso esto es largo Yo porque estas cosas Casi me enojo Te diría Porque las vengo siguiendo mucho Sí Cómo no Pero bueno Ayer una reunión Que fue muy importante En la Casa Rosada Estaba el presidente De la corte Estaba el jefe De los fiscales Estaba La La Defensoría General De la Nación Estaba el Ministerio de Justicia Estaban todos ahí sentados Y dijeron Vamos a pasar Al sistema acusatorio En Rosario Ok En la provincia de Santa Fe ¿Qué es esto de qué? Porque eso es ley Pero se va aplicando por zonas Necesitas plata Sí Un montón de cosas Porque si los fiscales Son los que tienen La capacidad para investigar Tienen que tener gente Estructura Que no la tienen Se la quedan los jueces Porque son más cargos Ahora eso Se va a modificar Eso es lo que A partir del mes de mayo Empieza el sistema acusatorio Va a cambiar mucho Porque la verdad Que a nivel de Procuraduría Esto Antinarcotráfico Y antilavado Funcionan bien Y en general El problema eran más Los jueces Que los fiscales Así que bueno Ahora ese es un cambio importante Por eso es muy técnico Pero es muy importante Para pensar ¿Vos decís ¿Esto va a terminar Con el problema? No Pero son eslabones Que si se van alineando Y coordinando Y los cambias de verdad Es importante Hace un cambio real De base Tremendo Tremendo Bueno ahí estaremos Tempranito Técnica Me encantó Me encantó Sí claro Porque siempre suele ser Al final del programa Todo está como La charla TED de Lu Todos los días Algo aprendemos Todos los días Algo aprendemos Ay Hoy va a ser muy de suspiro Hoy va a ser muy 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 de suspiro Para mí es imposible acordarse Sin el número de teléfono Ya nadie se acuerda De los números de teléfono Salvo el tuyo Que te lo Yo no sé ningún número Lo llevo a cambiar No me lo voy a aprenderlo No Ya no hay lugar en la cabeza No tal cual Hay mucha gente que no lo sabe El propio Yo tardé mucho Hoy tipo te pasa el contacto En aprenderlo Yo no sé ningún teléfono El mío es 15 Ah, retarado Tenemos audios Cuidado Mi momento de felicidad Ah, parece Ivana Fue muy poco Cuando el día de mi cumpleaños Decidí Separarme después de cuatro años Pero básicamente porque Defendí la aportación de armas Y era un melee encubierto ¿Cómo aportación de armas? Directamente No es que era libertario No era tipo Obviamente la relación estaba desgastada Pero bueno Me di cuenta que Alto fachólogo Es cool shooter Mi momentito de felicidad Fue haberme dado cuenta de eso Y decir Por acá no hermana Por acá no Está dormida ella Está muy bien igual Pero está bien O sea, te abrazamos amiga Sí Lo de las armas es fuerte Podemos ponerlo Yo no entendí Estábamos preparados para esto Vamos haciéndole pausa Sí Vos empezá Sí, por favor Mi momento de felicidad Sí Fue hace muy poco Cuando el día de mi cumpleaños Decidí Separarme después de cuatro años Pero básicamente porque Defendí la aportación de armas Y era un Me leí encubierto Para ahí Para ahí Genera Genera aportación de armas ¿Qué genera? O sea, se dice así O por ahí Lo genera Claro Por ahí Lo genera ¿Qué pedís de la gente? No durmió Yo estoy igual Y un milley encubierto Dijo que bueno Apreciación Pero encubierto Porque ella nunca se había dado cuenta Las inclinaciones Políticas del chabón No sé a qué se refería con Milley Creo que en el final Y exportación de armas Pero no sé si tiene que ver con Por ahí es otra cosa El squirt Algo ¿El qué? Porque eso no fue un telo Que se le volcó en el colchón A Fatima y a Milley ¿Se acuerda de la imagen? ¿Qué estás hablando de armas de tipo pistola? Te miro como mira Wanda Para vos era telo que se volcó ¿Pero estás hablando de armas de carne? ¿Pistolas de carne? No, pero no puede nifonar Lejé una Hay que seguir con el musical Sigamos el audio A ver, silencio Encubierto Y nada, la verdad que Obviamente la relación estaba desgastada Pero bueno, me di cuenta que Alto facho, loco Pero te diste cuenta Después de cuatro años Mi vida fue haberme dado cuenta de eso Y decir Por acá no, hermana Por acá no Bueno, bueno Si ella lo sintió No, si ella lo juzgues No, a ella no la juzgues Más vale tarde que nunca A mí tenés razón Y separarse Cuando uno toma la decisión de separarse Y te separás Es lindo Está bien separarse Hay que separarse a veces No, el chat Que es mucho más inteligente que nosotros Ya se dieron cuenta No es de deportación Defiende deportación de armas Era humilde Y encubierto Y era facho No era tan grave Es grave Si querés Es grave si lo encubrís Yo tenía miedo Que es la amenaza con armas Claro Yo no entendí eso ¿Dónde van los cabezas de ustedes? Yo estoy Yo no estoy ahí Digo, como que el chabón capaz se hizo El que era más como Soy como vos Porque estoy con vos Y bueno, te amo Ponele Vamos a la marcha Y cuando gana mi ley Dicen ley, guachita Y cuando gana mi ley Abre el cajón Dicen Miren los que tengo acá Y vos la aportación de armas Acá es muy fácil Es fácil Sacarla No sé No, no Ni loca Pero Pero Es fácil De manera legal Claro, sí, sí, sí De manera legal Bueno, mejor otro audio Otro audio Hola chicos ¿Cómo están? Acá les hablo Antali Desde Bálaga España 10 y media de la mañana Así que me acompañan Todas las mañanas Mientras trabajo Y bueno, nada Con respecto a robar los novios Los novios ajenos Bueno, yo no robaría ningún novio Pero Mi alto novio De hace casi 5 años Eh, nada Era amigo de mi ex ¡Ah! Bueno, ¿ves? El ladrón fue él El ladrón fue El problema lo tiene él con el ex No, ella ¿Viste que hay un problema? Ay, bueno Ay Chicas O son muy buenas periodistas O son las psicopatas Capaz O va de la mano Claro, capaz Va de la mano Nadie es de nadie Gracias Nunca en la vida me ofendí A mí me ha pasado Estaban separados Yo he tenido determinadas relaciones Y aparte Y no, yo O sea, me ha pasado Como estar del otro lado Ser la amiga de Tania Eh, que tipo Un ex mío Está en pareja El día de hoy Con una persona Que me hospedó en su casa O sea, en otro país Digo, o sea Como amigo O sea, no amigo Pero Y pero viste como es la vida Que te cruza Te destruza Y nunca jamás No, no me O sea, al principio Te agarra el cocorito Pero es tipo Escarbas un poco Es medio ego al principio Es ego ¿Cómo que? Y después Ah, me chupan huevos Después te enterás Que tal estuvo con tal Y vos decís ¿Qué me importa? Si a la larga Vamos a estar todos con todos Sí La verdad es que sí ¿No era así? No era así Soy Martín Soy uruguayo Estoy viviendo en Melbourne, Australia Microdosis Bueno, una historia de infidelidad Mi segundo novio Yo tenía 22 más o menos Y me terminó cagando Con un conocido mío Que yo le había contado Toda la historia de la separación Qué bravo ya te digo Medio que nos estábamos separando Volviendo, separando, volviendo Yo le conté toda esta historia A una persona Y esta persona fue Y me O sea, cogió a mi ex Y yo me calenté con mi ex Y con él O sea, con los dos Entonces, pasaba un tiempito Un par de meses Me encuentro con el ex De mi ex Y no lo pensé dos veces Lo cogió Feliz de los cuatro No en el mismo tiempo Yo hasta que te dije A la cagada que me hicieron Hicieron una subinguereta Ves que es culear nada más Apenas le escuché la voz Dije, este es bravo Este de armas a tomar O sea, yo te digo Te di cuenta enseguida Porque dijo Pero se encontró a Lex Y no lo pensé dos veces Ni le gustaba Ni le gustaba Se lo cogió con asco De hecho Con bronca y asco Bronca y asco Pero con bronca y asco Bueno, estoy La verdad que A esta altura Ay, Dios mío ¿Tengo uno más? Bueno, chicos Respecto a robar novios Yo estuve 12 años De novia Con el ex de mi amiga Y ¿Cuánto? 12 años Al principio yo no quería Estar con él Pero Me lo pidió mi amiga A pos de venganza Ellos ya habían terminado Y una amiga Y una chica en realidad Que nos llevábamos muy mal Le tenía ganas a Leo Mi ex Y me dijo Lu Comételo Sacáselo a esa hija de puta Y bueno Me lo tomé muy a pecho Y estuvimos 12 años No sé Prefiero que te lo culies vos Amiga Sacáselo 12 años ya me parece Que todo lo anterior Igual dice que Hay cosas que no podés evitar Digo Capaz se culian las tres Para eso es obvio Como Viste Las cosas que hace la gente Qué capo Aparte Es un capo No te nojes No generes más complicidad Viste Como así bueno Hacé fade out Viste como Me voy yendo a poquito Me voy yendo Olvidate Mutis por el foro Tengo uno más Buen día Fiscales ¿Cómo andan? Hola Bueno Mi momento de felicidad Fue hace literalmente 10 minutos Cuando se me acercó mi mamá Que me vio que estaba Desayunando sola En el comedor Porque me tengo un niño Que era la facultad Y me dijo Falta No pasa nada Y me metí en la cama Y los estoy mirando Hasta que me vaya Dormir de vuelta Noli por favor Volvé a YouTube Y que volve a color Saludos Volvé a YouTube No sé chicos Y voy a volver a YouTube Qué paja Hay que aprender Me hizo trampa ella Porque pensé que iba a decir Como que vino mi mamá Y me dijo Que no sé Las madres lo hacemos falta Que voy a hacer Que mi hermana Está embarazada Y dijo No No vayas Y ella en la facultad Le hizo casi estar En la camuche En la facultad Como tu mamá No te tiene que utilizar La falta de la autoridad Pero viste que Como que te saca un peso de encima Te validó Te validó Es verdad Qué lindo cuando Hoy ¿Qué vas a hacer? Yo no sé qué hacer Hoy por ejemplo Es un problema Porque no tienen Con quién quedarse Porque soy una madre ausente Soy una madre ausente Pero hoy para mí Claramente es un día De quedarse De quedarse en casa Qué lindo Tu hija te decía Querés faltar Y vos nunca Jamás Yo jamás Iba a decir No mamá Yo voy Jamás Bueno pará Yo sí Mi mamá siempre me hacía faltar Y yo siempre quería Me divertía mucho Yo me era sociópata Yo Yo me divertía cuando estaba ahí Pero tipo todo el trasero Me destruía Yo estaba dormido Yo amaba faltar Con toda mi alma Me miraba toda la tele Venite con Georgina Carmen Barbier Carmen Barbier Me quedaba en frente De la tele Venite con yo Absorbiendo Después vino Nuri Que me cuidó Más años que Chuchu Y hacíamos ñoquis Íbamos a hacer las compras Jugábamos a la quiniela No un planazo Ay qué lindo Que era faltar al colegio Era muy feliz Muy feliz Agarrar muñeca brava Desde el principio Para mí era Cambio dolor Pam pam Para barambara Y yo Las cortinas No no muñeca brava Yo haciéndome lesbianas A cada segundo Digo Morías por quién Por Natalia o por Victoria Neto Por Natalia Oreiro No Victoria Neto también Muy hot No me acordaba de Victoria Neto ¿Qué hacía? Era la amiga Mucama Mariposa 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 Me tenía una mariposa acá Y las tetas salidas Gracias En bandeja En bandeja Yo estaba enamorada De Natalia Oreiro En ese momento No había lugar Para alguien más Ahora veo Están todas buenísimas De la novela Pero en ese momento ¿La volvés a mirar A la muñeca brava? Bueno Chicos Hasta luego Tal vez la volví a ver de grande Tal vez Entera Prende YouTube Entre gira y gira Entera en YouTube Buen día Qué maravilla 7 de la mañana Susurrán de nosotros A los gritos Señoras y señores Tengo por acá La nueva Aquarius Limonada Con todo el sabor De Aquarius Ideal Para acompañar Tus almuerzos Con una bebida Refrescante Me encanta La limonada Cuando viene así En botella Porque es muy buena A veces Quiero salir un poco De la gaseosa Y mi opción Es la limonada Obviamente el agua Pero esta me fascina Probá la nueva Aquarius Limonada Con todo el sabor De Aquarius Es riquiquiquiquísima Muchísimas gracias Aquarius Por acompañarnos Qué linda Aparte está frita Tiene un mismo momento Unos hielitos Ahí igual Está fría igual Está friquín De cluqui Divina Me encantó Ay 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 11 11 22 44 6 5 4 2 Nos pueden mandar Mensajes Sobre historias De exes Con exes Con exes Con exes Con exes Actuales Con exes No digan Me robé Digan Sucedió 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 Contar ¿Qué? Todo lo que es robot Vieron que al principio Cuando salían los robots Eran como en forma de perritos ¿Se acuerdan de esas cosas horribles Que simplemente Tienen como unas patas dobladas Sí Todo duro Frío Todo duro Que como que no avanzaba Muy wallie Sí Pero como No sé Él era como más tierno Bueno Estos eran todos perritos así Que venían O llevaban un vasito de agua Arriba de la cabeza Bueno Ahora sacaron un robot En algún lugar del mundo El primer robot que tuve El perrito que hacía ¿Cómo que estuviste? Ah te acordás Y daba vueltas para atrás ¿Te acordás? Robot Amo Robot Amo Era mi perro Escuchame Mi hija tiene uno Es horrible Son feísimos y duros Había unos que venían en la calle también Que eran peluditos Y que tipo Eran como robotidos Y decían Ah sí Pero eso sigue muy El sistema era increíble Que se dé vuelta Una vuelta para atrás Y caiga parado Era como Como mierda Era increíble ¿Qué es esta brujería? Sí Bueno ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Mirá y lo tenés Ese no Ese es bárbaro Pero no era ese No Eso es en otro país No El mío tenía una piel Toda de Animal muerto Un olor a culo Un olor a culo horrible Bueno Hubo un evento tecnológico Donde presentaron un robot Que en vez de forma de perro O de coso Tiene forma de humano Tamaño de humano Altura de humano Estructura de humano Por supuesto Es un varón Y el robot En el Porque primero fue Adán Exacto Ustedes salieron de una costilla Igual creo que la primera que hicieron fue una mina Bueno Y le salió como el culo Y le salió como el culo Habló mucho Hablaba todo el día Yo quejaba En este evento hicieron este Que era un señor Sin dormir están muy graciosos Estamos pasados Están pasados Pero divinos Este es un señor Que cuando lo presentaron Hay que darle play En algún momento Sí Como bueno Viene una presentadora Hay otro señor que dice Bueno Juan Carlos Es divino Miren la cosa que tiene Le dan play Como para que el robot humanoide Porque tiene esa forma de ser humano Haga lo que tiene que hacer Y esto es lo que sucedió A ver Ahí está Mirá Cuál es Cuál es Cuál es Le tocó el culo Le tocó el culo Le tocó el culo Mirá la mano Es el del medio No No puede ser Te lo juro por Jesús Que me caiga un rayo acá Esto cuándo fue Es Pachu Maniquí Es Pachu Peña Haciéndose el chiste De Pachu Maniquí ¿No se entendés? Son los árabes Ahí hay una señora también Claro La señora está ahí Pero el señor La cara de la mina Prendan el robot Prendan el robot Y el robot Ay sí Yo no había mandado un tweet El fin de semana De algo también De inteligencia artificial Hay un robot Que se decide suicidar Mientras hacen una entrevista Ay por favor ¿No lo vieron? Búsquenlo en Twitter Porque el fin de estar muy activo Si yo viste que Veo una noticia La mando Perdónenme No es perfecto Porque te mandé Un el sábado A las 2 de la mañana El domingo a las 11 Ya sé Ya sé Mira la mano Escúchame Va y le toca el culo Como Capo Mira la mano toda derretida Chicos Esto me perturba mucho Además de que Ya tiene intenciones acosadoras La cara boludo A mí me hacen mal los robots Tengo esto que dice TikTok Yo tengo Todas las patologías de TikTok Las tengo El valle inquietante Que es eso de que ves una ¿Qué valle inquietante? Cuando ves un maniquí O un robot O un muñeco Que es como humano Pero no es humano Y te da como impresión Porque hay algo Que no está bien ¿Entendés? Te genera como una Como el ¿Viste el expreso polar? Sí Bueno es una película Que en teoría no funcionó ¿En serio? Porque daba impresión Ah ubico Ubico Y pará Tiene un punto Tiene un punto Yo ver a Tom Hanks Medio como Así no sé si me gusta tanto Por eso Hay algo que te hace mal Que es como Esto no es humano Esto no es humano Me hace mal Se parece mucho Igual no piensan que Si no hubiera sido Como Que los Los personajes Eran parecidos A los actores reales Hubiera sido otra La sensación Porque para mí Si no hubiesen sido Igual a los famosos A los que ya conocés Claro Si vos ves un chabón animado Porque es medio Un dibujo animado Como pro De alguna manera Pero si todo el tiempo Estás viendo a Tom Hanks Medio tuki tuki Medio Medio momia Sí era como Raro los momentos Medio muñeco Ya sé que es Muñeco es cera Tenemos un Bueno los muñecos Cera también Tenemos un cerrar Lo del robot Esto que dicen Dicen Básicamente Han convenido Después de este acto Que le toca el culo A la presentadora Que Asostarlo No están preparados Para ponerse en circulación Si tienen este tipo De comportamiento El humano decide Sacar al robot De circulación Hasta que no Puedan resolver el tema De Hay que hablar con el robot Para que recapacite Listo Apunto Este es el resultado final Listo Hay que cortarle la mano Cuando se actualice La noticia La traemos Raro Mamá Dios mío Pero el robot ¿Ese supuestamente Tiene inteligencia artificial? No creo Es un robot ¿Quién le enseñó? Claro es raro eso La inteligencia artificial Como no tiene todavía No es corpórea todavía Para mí iba a salir alguien Y iba a decir No era porque Es un Un reflejo Un reflejo Para sacarse el coso Y en el medio Vi un culo Sí Tiró la mano Y se encontró Es un robot Le saca mocos Y en el medio Está el culo De la chica Ya en cualquier momento Sale el descargo Del robot Ustedes me conocen Hace muchos años Que estoy en los medios Claro Claro Give me five Bueno ¿Qué sé yo? Hay video Del robot Suicide A ver No diga la palabra Petit Swiss Como dice la pringada A verlo Quiero morir Este es Este es Ay Ves Ese no te genera Sin comodidad Para el hospitalet Eso es en Barcelona Sí Los hospitaletete De L'Obrecat Que creo que tiene Una mega feria Hay una feria Chau Chau chicos Por ello no Por ello no Por ello no Es muy feo la cara A mí me encanta Voy a morir Soy robo Petit Ay Chau Se dejó caer La cara del señor de lentes Sí Carísimo Está pensando Sí Mirá lo que sigue Me van a echar Voy a perder Me trajeron para esta Y ella también Amiga Buenona Raider en Drácula ¿Se acuerdan? Que se tira Tipo Prácticamente así Sí Sí Él Ella Chí Ahí está No la vi Hablen que estoy tomando No me están dejando tomar La proteína Perdón Sí Tiene que tomar la chocolate La chocolata La mema La mema Tenemos invitados Tenemos invitados Pero quiero terminar esto Para recibirlo Como corresponde Un segundo Ábreme un segundo En inteligencia artificial Sí Vos dale todo Lu Bienvenido Hola Bienvenido Él madruga Sobre todo Porque está con las noticias Ahora le vamos a presentar Cuando termine la chocolata Porque está con las noticias De Europa De Europa Para que estás apagado Ábrimelo Luisito Hola Hola Bienvenido Luis Corbacho Paraíso Fiscal Como te presento Periodista Escritor Influencer Vos me conocés hace muchos años Editor Editor de la revista Planeta Urbano Entre mil millones de cosas Y últimamente más te diría escritor Escritor Has sacado libros Pero Estamos sacando como una serie Del libro nuevo Que me gustaba a mí Querido Diario Querido Diario Que lo vas a hacer vos Fernando Yo voy a hacer Querido Diario Es una serie muy buena Otro trabajo Hablando Con todo el amor Con todo el amor y respeto Que te tengo Gran historia de amor tóxico Si la sabes Por eso vas a ser vos El protagonista Te cuento de la exclusión Es una novela espectacular Que sacó Luis el año pasado Que surgió en pandemia Él haciendo todos posteos Eran todas historias de Instagram Que ibas haciendo como Sí, la gente no entiende nada Pero me enamoré de un tipo casado Rugby Era así como todo Tapadísimo Tapadísimo Y me fui enamorando De una cosa medio tinderezca Me fui enamorando Enamorando Entonces empecé a hacer Historias de Instagram Jodiendo Sin decir el nombre del pibe Creció tanto Que Penguin Mi editorial Yo había sacado Unos libros con ellos Me dicen ¿Querés hacer una novela? Hicimos una novela Y yo ya Ahí me había separado del pibe Como medio venganza Me encanta que lo blanquea Absolutamente Es una novela Que fue número uno Todo el año pasado Tremendo Y ahora va a ser una serie Querido Diario Querido Diario Es buenísima Pero es muy buena Aparte de la historia De loca despechada Me gusta la venganza Me encanta Me gusta En vez de ir a romper cosas Hacés la novela en tu casa Y el rugby era hoy Que se fue del país ¿Qué hizo? Encima era político ¿No? Funcionario público Bueno, todo Yo sé que lo digo ¿Quién es? ¿Quién es? Sí, sí ¿Quién es? ¡Ay, a la Jeuna! La Jeuna Quién es siempre Todo el mundo Qué miedo La Jeuna tiene que saber Quién es Obviamente Pero yo no quiero Ningún juicio Así que No, no, no Porque los tribunales Son horribles Pero Luis nunca se supo Aparte nunca Lo va a andar sacando Del closet a la gente No, es horrible No, no, por eso Siempre las mil pistas Hasta casi saber el nombre No, no, ni siquiera De pistas Tipo, ¿qué clase de funcionarios? Porque no quería esto ¿Para qué? Era mi historia Exactamente Y bueno, fue furor Y Luis ha viajado Y viaja por todo el mundo Las marcas lo llevan Es el primer influencer Diría también Aparte de comunicación Porque como periodista Él iba Me da vergüenza Todo lo que está diciendo Son las 7 de la mañana La vergüenza es robarle El novio a Ale ¡Ay, basta la Jeuna! ¡Qué horrible! Me están quemando acá en vivo ¿Vos podés creer que Tania A los 16 años Se garchó al ex novio De la mejor amiga Pero le pidió permiso Y Jeuna no se lo puede perdonar Muy de la realeza Lo tuyo, ¿no? A eso llegamos Muy endogámico Me encanta porque Luis Es súper periodista Y tengo preguntas Como muy en serio Bueno, pará No soy de los acreditados En casa realeza No soy de los editores de Hola No te bajes más el precio Todavía Es chusmerío esto Barato No crean que yo tengo la aposta Me gusta el chusmerío barato Pero a mí, sí Y aparte me gusta que me discriminen El chusmerío sin resolver Del chusmerío claramente mentiro Exactamente Son todos basados en tapas de The Sun De Miro y todo eso ¿Cuándo son las novedades, Luis? No, las novedades que todavía no se sabe Dónde está Kate Esas son las novedades ¿Y qué le pasó? ¿Cuál es el video que apareció? Bueno, el video está súper Parece que es súper inteligencia artificial Porque Ay, qué miedo Pero igual dicen que no tiene Ni siquiera la mandíbula ¿Viste que comparaban ayer No sé en qué canal lo vi Como los huesos Y ponían la foto de ella Y como que tiene el 30% De la cabeza más chiquita Está súper flaca en el video Ya si arrancamos por el video Hay una parte Digo, está el adorno de Navidad Que todo el mundo dice ¿Por qué hay un adorno de Navidad en el video? Si lo están viendo de nuevo Véanlo varias veces ¿Es de Pascua o de Navidad? El adorno Ah, no sé tanto Uy, hay que No, no, no Si es de Pascua tiene más sentido Claro Ahí está, ahí está ¿Dónde está el adorno, Luis? Pero haya colgado Para mí que es de Navidad Porque todavía no hay adorno de Pascua ¿Cuál es? Mira, volélo por atrás Vas a ver ¿Es lo que está colgado? Sí, en las cositas Por las que ellos caminan Vas a ver ahora A ver, a ver Esto no lo vimos ayer Sí, este sí es el que vimos No, ya sé Pero no vimos el adorno No, pero no vimos el adorno No, porque se fue Hay un adorno igual también Viste que igual esas casitas También son medio como ferias Que están fijas De pájaro puede ser Alguna cosa así No, pero el próximo El próximo es más Eso es navideño Eso es muy navideño Es borla Y para mí navideño Mira, ahí Haceme suma ese Y tiene una campanita Era Royal Farms Vamos a jugar a todo Tiene la cabeza más chica Es verdad, chicos ¿Ves que tiene la cabeza más chica? Sí Eso es un mercado A ver, te pongo en contexto Es un mercado medio orgánico Que fueron a comprar La fruta y la verdura Estos dos Lo hacen siempre, me imagino Y lo hacen siempre Como parte de una tradición inglesa Que es como que Están con el pueblo Y van a apoyar a los mercados A los productores locales Ellos están viviendo A un kilómetro de ese mercadito En una casita rosa Toda súper cute Un cottage Como dicen ellos Exactamente Están viviendo ahí Porque se alejaron de Londres Y del palacio No les divertía Entonces están viviendo ahí Pero eso desde antes De todo esto Desde antes de todo eso Ellos decidieron vivir ahí Dato Pavo Ella está cargando bolsas Supuestamente está con el abdomen Así destruido ¿Qué hace cargando bolsas? Pero pará Podemos todos estar de acuerdo en algo ¿Qué miedo? Miedísimo, chicos ¿Por qué están haciendo todo eso? Ellos están en una crisis matrimonial tremenda Y ella no le quiere poner la cara Bueno Mataron a la amante Ahora vamos a la amante A Rose Pero Rose como Titanic No me gusta Rose es la amante Pero te cierro lo del mercado Porque hay varias cosas Primero Estaban todos comprando en el mercado Y nadie le sacó ningún video De nada De nada Más en este momento Buen dato Buen punto Solo se filtró este video Lo más gracioso Es que hay un señor Eso es fundamental Claro Hay un señor Que fue el único Que le sacó el video Que dice Sí, yo los vi Los vi Pero es un solo señor ¿Un solo señor? Un solo señor Que tipo Todos los que estaban ahí Dijeron No, por respeto No le sacaremos ningún video Pero dicen Si los vimos No, no Nadie dice si los vimos Nadie los vio Solo los vio Solo los vio este señor No, no Que se llama David Pérez O algo así David Beckham David Beckham David Beckham Que dice Sí, sí Yo los vi Los vi Pero no quise faltarles el respeto Entonces me alejé Y les saqué un video Y después una cosa bonita Se lo falté Se lo falté Sin que se dieran cuenta O sea Lo filmé Le falté el respeto de lejos Una cosa que descubrí ayer Que para mí no salió en los medios Pero mandé la foto De la producción No sé si está La de Heidi Hagan La doble Hay una doble Que es como la doble De Luis Miguel Es la doble de Kate ¿Y es igual? Es idéntica Ahora se van a poner las fotos Igual mucha gente Tiene dobles Así que no Ay, por Dios Bueno, qué miedo La gente es igual Bueno, parece que es esta No Hay más fotos Pongan en Google a esta chica La gente blanca Es toda igual también Ojo Igual el video está re de lejos Puede tranquilamente ser ella Sí Sí Pero es verdad Que la mandíbula Que es más finita La cara de ella Viste Que esta Esta es más pronunciada Amofalopa esto 100% Vale Esta chica Heidi Hagan Era camarera Estaba tranca En su pueblito De Inglaterra Qué sé yo La descubren como la doble Y ahora cobra 11.000 euros Por semana Qué lindo En eventos Así no sé pasar Tipo el doble de Miguel No la usa la realeza No, no, ella labura Labura de doble Eventea de doble Eventea de doble Oh, la venía Coco Norba Una presencia Eso Como el limitador de Sandro Entonces se especula Con que es ella Ahora ella salió a decir Que no, que no es ella Que bla, bla, bla Que la están acosando Que pin, que pan O sea que no sé Luis, y la del auto Cuando sale con la mamá ¿Se podría ser ella? No Mirá, no, la del auto es peor La del auto está como medio Dicen que es una cosa trucada De tipo una foto Que le sacaron el tocado Ay, por Dios Está ella atrás Le sacan el tocado Hay una foto con tocado Sin tocado Y es esa foto Como recortada Como la de La que está con los hijos Que le ponen el gorrito Y es cuando ella está esquiando O algo así Que es la misma foto Digamos que habrían usado La que está con los hijos Sería la misma La foto que está con los hijos En la que hizo viral Sí Está súper demostrado Por todos los organismos De inteligencia Agencias de noticias Y lo asumieron Que no es nueva Es una foto vieja Bueno, y todos sabemos Que Kate salió a decir Hay una foto que yo mandé Que es Kate sacando fotos Porque todas las fotos Dicen que la saca ella Por lo menos me parece rarísimo Porque digo Todos vemos The Crown ¿Vieron? The Crown siempre está como Todo el séquito de fotógrafos Gente de prensa Sacando fotos Mirá Esa foto es rarísima Porque es el toro Ahora me parece No, esa es una Es una foto vieja Es AU con la handyman El toro Lo que es muy extraño Es que ellos podrían terminar Con esto rápidamente Entonces es obvio Que algo pasa Muy fuera de orden Bueno, cuanto más ocultas Cuanto menos Esto se terminaría Claro Si querés Salís a hablar No sé Porque como es El periodismo sobre Kate Puede llegar a ser un desastre Pero podés hacer cosas Mucho más de cerca Un video que no sea trucho Hola Sí, iba Yo le pregunté Yo le pregunté a un amigo Que es especialista En la cosa británica Mi amigo Marcelo Me dijo que La prensa La casa real Quiere mantener el misterio Siempre es parte de su mística Ah Es lo que dicen ellos Como defensa Pero estamos sospechando Que está muerta Estamos sospechando Que está muerta No, bueno Pero está bien Está bien No, pero es el argumento Oficial de ellos De los fieles Es raro Hacer ritmos defensores De esto Y si vas para atrás Y repasás Hace sentido Porque con todo Siempre fue como Pero pasaron Pero sí Sí, sí No, esto no Y esto claramente Para mí Para mí lo que está pasando Hay más recursos ahora Tipo inteligencia artificial Sí, pero ¿sabes qué pienso también ahora? Es otro mundo O sea, otras generaciones Otras personas Claro Digo, ya Lady Di En su momento fue avanzada Y pateó todo el tablero Ya esta piba No sé Ponele que pasó cualquier cosa Lo odia Se odia No quiere poner la jeta No sé Y está Ponele emperrada Está sentada así En pantufla Fumando un pucho En su habitación Pidiendo room service Sin parar Y viene y dice No No quiero No, chicos Para mí Porque están como esas tres teorías Que Rechi el otro día Lo decía con la negra Nazi La primera es que está muerta Sí Eso seguro que no Eso no Bueno, pero Para mí sí ¿Seguro que no? Para mí sí No, no puede ser ¿Cómo va a estar muerta? 30 días, boluda Es rarísimo ¿Para mí está muerta? No Pero no, no está muerta ¿Cuál es la teoría? No, no Está muerta Déjanos opinar, Luciana No, boludeces no No, igual es Para mí es capaz de cualquier cosa Eso no es Yo quiero decir que como no dicen nada Nosotros tenemos derecho a decir todo Sí Que está muerta Muerta Claro Mostrame a Kate Cuando me muestres a Kate Voy a decir que está viva Claro Gracias Mostrame a Kate Que lo demuestre Que lo demuestre Trae lo a Val Trae lo este Trae lo Kate No, aparte está Carlos con cáncer Y es todo un quilombo Pero me encanta porque le re sacó el El protagonismo Pobre Carlos Pobre Carlos No pega una, ¿no? Lleva 60 años Tratando de protagonizar algo Y no lo logra Correte, Carlos Que está Kate ahora Igual, encima Bien on the ground La última temporada El actor que hace Carlos Es un papi Es un potro Y la otra La cara de guandanada de vuelta Vos lo ves Vos lo ves Y decís como Empezás a ver la historia Y decís como Uy, po Bueno, Carlos O sea, está bien Como decís Es una guachada Porque es una maldad Porque es un cerebro Atrofiado por la hegemonía Pero que creció en esta sociedad Pero claro, lo ves ahí Y ves Todo así como buen padre Algo lindo debe tener Las manos quizás ¿Qué? ¿No le viste las manos? Son chorizos, boluda Son chorizos grandes No sé de la mano del rey ¿Qué viene? Bueno, le van a explotar Yo te juro que desde que vi la serie Como que me doy cuenta Que me quedó otra imagen De Carlos Sos fantasioso, Fer No, pero desde lo que te digo Como que también siento Que le quisieron como dar Hasta una mano con eso Claro, claro Y ni así Lo lavaron un poquito Ni así Ni así Hablando de Carlos Que justo hoy Luisa Corradini Que es una gran periodista Escribió una nota De que está confirmado Porque hubo una fake news Circulando que se había muerto Vieron que tiene un tratamiento De cáncer de colon De colon, eh No, a ver Justamente Luisa Corradini La nota dice que Dicen que es de próstata De próstata, sí Pero dicen que no es de próstata Entonces ni siquiera No dicen de que es el cáncer No dicen de que es el cáncer Bueno, pero que hubo una fake news Que circuló muchísimo Y dice Todos los caminos apuntan a Rusia En la campaña de desinformación Sobre la realeza británica O sea, Rusia está Esa es la tercera Que yo iba a decir Militando la desinformación Sí, sí, sí Bueno, que es súper despenso O sea, dice Luisa Corradini De la nación Que la inteligencia rusa Metió todo esto de Kate Y metió todo esto Ahora, chico Todo bien Pero Kate te aparece Y decís O la inteligencia Que venga acá hoy O sea, ¿qué tiene que ver Rusia? Por eso La parte de difundir Que se murió el rey Bueno, eso puede ser Igual Pero lo de Kate Tipo, sigue siendo Rari Sí, sí Es imposible Yo suscribo Porque digamos De estas tres teorías La otra es la de la amante Que ahora la desarrollo Pero yo suscribo A una enfermedad jodida De ella Sí Porque no quiere mostrarla enferma ¿Por qué? Porque el rey está enfermo Y entonces la monarquía tambalea Ambalea Porque la monarquía No es selectiva La gente la tiene que querer Y aprobar Y amar Y cuando ven la acefalía En el poder Dicen Todos tienen cáncer Y el otro es un pelotudo Y el otro sale con un amante Y el otro Sale con la Megan Claro, es debilidad absoluta O sea, como que no hay nadie Que se haga cargo Yo lo único que quiero Murió la reina Y ya fue todo Y se lo digo a todo el pueblo británico Que nos mira Todo el pueblo Que esto no termine Recayendo sobre los hombros De mi amigo Harry Porque ya veo Que después van a decir Harry se fue porque Está tan seca Todo esto es porque Harry se fue Y tambaleó la monarquía Chicos, Harry No eligió nacer Y él Elige su camino Y yo amigo Que banco Harry Pará, amiga Te quiero decir una cosa Lo de Harry Dicen también Que fue para tapar El romance de William Con esta Rose Hambury Que es el gran quilombo Que hasta hay una hija Extra matrimonial Y otra en camino Y otra en camino Y dicen que todo lo de Megan y Harry Les vino bárbaro Para tapar este quilombo Entonces por eso Le dieron duro a Megan y Harry Que el tipo Estaban ahí Que no tenían nada que ver Claro, comprando verduras Y lo mejor que hicieron Fue irse a la goma Porque la verdad Es que se fueron Pero qué manera Dese fue ir Toda esa gente Pero realmente Me parece que lo más Porque en general Estas cosas se resuelven Con lógica Es la enfermedad Es la enfermedad Yo pensaba Bueno, si estás separando Pero si estás separando En algún momento Puedes aparecer Acercada de Que no pasa nada Pero si estás enferma No hay manera Qué horrible Si nos paramos ahí Y ella que la está pasando Como el tuje Si está enferma Porque no hay manera Que no se entere De todo esto Nada, Dani No, está bien Pero lo que dice él Es como si tiene una enfermedad Vos decís algo más Degenerativo Digamos No, no, no No me voy a meter El tema cáncer Que es un bajón Pero si vos tenés Un cáncer re jodido En la panza Y qué sé yo Estás así Y no podés estar bien presentable Para lo que supuestamente Es la realeza Y qué sé yo O por ahí ella no quiere También Digo, puede pasar también Eso No, pero más que nada Hay un trasfondo De lo que decíamos con Luciana Que es que Si el rey está enfermo Y ella está enfermo Se muestra una imagen De debilidad Ahora el punto es ¿Hasta cuándo Lo van a estirar? Claro Tal vez están esperando A que ella mejore Porque la verdad Que fue una operación re jodida Son tres meses ya No, aparte Tipo en el medio Puedes decir Che, la están pasando mal No, tipo Poner a la doble Comprando verdura Es más turbio Poner la mano con el pozo Exacto, porque es más fácil Es decir, bueno Se está recuperando Viene bien De recuperación Pero para Yo ahí sí banco La teoría Yo ahí sí banco La teoría De que por ahí Esos videos No salen de la realeza Las fotos sí Las fotos ya fue un desastre Y salió de ellos Las fotos fue matadas Eso fue tremendo Pero yo me hago una pregunta Digo Porque tiene miedo De mostrar debilidad Y demás La monarquía Es una burrada absoluta La que voy a preguntar Aviso, eh No es de alguna manera Como algo dictatorial Digo, ¿por qué se terminaría Una monarquía? No, necesita la legitimidad Del pueblo ¿Cuándo? ¿De qué manera? Hay encuestas Estando estupendos Hay encuestas que se hacen Y ahora, por ejemplo Tiene como entre la gente mayor Un 80% de aprobación La monarquía No es que tipo La gente Los ingleses los aman No es como Váyanse Y ese amor Del pueblo Que se vio reflejado Cuando pasó lo de Lady Di Y cuando pasó lo de la reina Ahora Ese amor del pueblo Es lo que mantiene viva La monarquía inglesa Y poderosa Porque es la única Monarquía poderosa De todo el mundo Sí, la verdad que sí El resto de la monarquía El resto de las monarquías Nada, son figuritas Pero la única que realmente Tiene incidencia en el parlamento Que realmente hace algo Es la inglesa Necesita aprobación del pueblo No es una dictadura ni nada No, no es una aprobación Así Sí, sí De votos Pero hay una cuestión Con la legitimidad De mantener Toda esa estructura Exacto Que siempre está Viste que cuando ves The Crown Se ve clarísimo Vos tenés como Mucha preocupación Sobre eso Porque hay un punto Donde bueno Con la nuestra Igual son millonarios Pero pará Pero un poco sí Digo como que se sostiene La monarquía El sostenimiento Claro Con la nuestra Y con la de un montón De países Eso Inglaterra Como un güey Váyanse a cagar Bueno Cierra la editorial No, no Bancame en esta Porque yo no soy Defensor de la monarquía No, obvio Bancame en esta Bancame en esta En que es todo un horror Tipo en términos de Tipo Y lo último fue Y es una fantasía también Y a ver si el nene Nació negro ¿Te acordás del de Kate? ¡Oh, por favor! No, no que son Igual me encanta Eso tiene que ver Con un montón de cosas Yo igual Luisito Quiero que vengas otro día Pero que me prepares El tema Realiza española Porque el tema Pero yo no soy Rudy Pérez de la revista Hola Vení con Rudy Me encanta Yo estuve ayer estudiando No, igual me encanta Yo quería venir acá El de Leticia El de Leticia Bueno, Leticia Cuando Leticia se operó El naso Como yo que me operé hace poco Leticia se operó No te conté Leticia se operó La nariz Tipo lo banqueó Me operé la nariz Me apareció la nariz Y chau Leticia es extraordinaria La comunicación que hizo Bueno, era ya La conductora de noticiero Pero no solo por eso Como que ellos son Mucho más modernos Pero es totalmente distinto Como el tipo de De monarquía Que representan Son muy oscuros Porque hay muchos secretos Y mucha guitarra Es cierto que también Viven de ese misterio No sé Pero una cosa es el misterio Y otra cosa es esto Que es chaco Al morir la reina Realmente esa sucesión Claramente estaba Digamos en manos de Kate Y de William Y hay tipo Tengo tiempo Dos amantes Dos cosas de amantes Amante de ella Y amante de él Amante de él Está Rosemary Una mina que se casó Con un requete millonario Conde de no sé qué Treinta años mayor que ella Y amiga de ella Porque todo es círculo Amiga de la familia Todos cogen entre ellos Amiga de ella Que se yo Bueno nada Se dice que Otra teoría es que Kate Desapareció En venganza a todo esto Para atraer la atención De todo esto Y la otra Es que Kate Tenía un chabón Un chongo Que apareció Muerto de un tiro en la nuca Eso sí Eso es rarísimo Que también era Marido de Lady Gabriela Esta se llama Lady Gabriela Que es la prima de William Parece una cantante de cumbia Es la prima de William Lady Gabriela Este chabón Este chabón dijeron Que había muerto De causa natural No sé qué Y a los seis meses Descubre que tenía un tiro En la nuca En un campo El pituto Ay es que no lo vimos De costado Bueno entonces eso También es turbísimo Ay Dios mío Muchísimas gracias Por haber venido A esta hora Gracias por esclarecer Con la lluvia Con la lluvia Impecable aparte No sé Me maquillé en el auto El cutis es bárbaro Sí Vas a tener que volver Para tener novedades Porque esto no se termina Esto no se termina Cuando pase algo Vos de acá salís Corresponsal de la realeza Corresponsal de la realeza Por favor Me encantaría Te vimos nacer acá en Olga Después lo digo Sí es mi historia ¿Dónde te seguimos? Luisito Arroba Luisito Corbacho Luisito Corbacho Y todos los libros Y toda la hora Y es divino Y es muy gracioso Y espectacular Muchísimas gracias Tenemos audio Al 11-22-44-6-542 Estoy re canchero Porque me aprendí El número de teléfono Vamos Hola Soy Gaby Mar del Plata A los 15 años Chicos No hay que robarle El novio A la amiga Tomá La borracha A los 15 años Se puede andar Todo con todo Para Gaby Tomá Con el pucho Cuando tenés 15 años Escúchame ¿Sabes lo que hacía yo A los 15 años? Escúchame una cosa Se dan cuenta Se dan cuenta Yo la banco Yo banco que Pedí permiso Hay que pedir permiso Por una cuestión De buenas costumbres Vale Si me decía que no Y yo lo hacía igual Que me juzguen Dios y la patra Me lo desmanden Me gusta igual Me gusta a mí Cuando te tira la ¿Qué? Cuando te tira No se va a completar Esta frase La goma Nadie va a decir la goma Cuando te tira No, cuando la vija La vija tira ¿Viste las tribunas Que hay en los Ese, ¿querés que te haga eso Cada tanto? Sí, sí, sí ¿Viste? ¿De qué? Cuando hay un comentario Homosexual Que la gente hace Ah, ese Ese, mirá, mirá Ese Que está poniendo ahí, mirá Como, a ver Decía cualquier cosa La vija te tira Eso se hace mal Decí tipo Voy a tomar un flat white Decí eso Voy a tomarme un flat white Ahora 7 y 28 Porque ese me iba Claro Porque viste que Es el chiste Claro Es el chiste ese Es muy de la tele Sí Sí, muy de la tele Muy de la tele Madre Muy, muy Tenemos un audio más Hay que poner un chavo Que haga eso Hola chicos ¿Cómo va? Buen día Mi momento de felicidad Fue anoche Cuando con mi hermana Que dormimos en la misma pieza Ya estábamos acostadas Casi tratando de dormir Y de la nada Surgió un tema Y nos pusimos a charlar Y nos cagamos de risa otra vez Y charlamos un rato Y bueno Y después nos fuimos a dormir Pero esos Micromomentos de felicidad Rutinario Son Me hacen la vida Te juro Ay Qué lindo Es hermoso Me hace Siempre cuando Son dos hermanas En una habitación O dos amigas En una habitación Me acuerdo de ese cuento Aterrador El de la mano Estás podrida No, Lili Las manos Creo que se llama No, no, no Por favor La conoces Sí, claro que lo conozco ¿Te puedo pedir algo? ¿Lo podés contar en un ratito? Sí, obvio Porque quiero eso Y quiero una información Muy jugosa Que tenés Sí Que me gusta mucho Ah, dale Sí, sí, sí Pero antes Bueno, ahora En este momento No está lloviendo tanto Pero vamos a recordar Los cuidados Mantenerte siempre Alejado de conductores Eléctricos Como alambrados O verjas Evita refugiarte Debajo de árboles O estructuras metálicas No te metas Ahí abajo Al aire libre La mejor protección Es permanecer En cuclillas Con la cabeza gacha Y taparse los oídos Evita permanecer En cuerpos de agua Piletas Mar o río Es medio catastrófico Estás leyendo No parece Está raro el texto Fue raro lo de sí O sea, básicamente Traten de evitar estar afuera Básicamente Y si están afuera Traten de refugiarse En un lugar que esté Adentro No, no Fuera de chiste con esto Y los números de emergencia En la ciudad de Buenos Aires El 103 es defensa civil El 911 la policía En la provincia de Buenos Aires El 103 también es defensa civil El 911 la policía En la plata El 107 la médica El 103 defensa civil Y SAME de emergencias 107 en ciudad Y con urbano Vamos a... Cortito Hacemos dos cosas más Que hoy ya hablamos mucho Pero de política Sí El gobierno Esto con... ¿Se acuerdan que se había Junto con los gobernadores? Que está toda la discusión Sobre la ley de bases Y había una especie de comisión Que habían armado Que los gobernadores Estaban muy ilusionados Para ir tratando tema a tema Las preocupaciones que tienen ellos Y llegar un poco A la Cámara Al Congreso de la Nación A la Cámara de Diputados Con un tratamiento A la ley de Omnibus Más organizado Bueno, eso es un poco Lo que se está haciendo El ministro del Interior Recibió al PRO Recibió a los dialoguistas Están en ese trabajo Pero una cosa Que en general Apuntaba Que se iba a hacer Más a alta velocidad Lo están pateando Para abrir Pero no lo están pateando Primero porque viene Semana Santa Chicos Este año Semana Santa Es una vacación Dura 6, 7 De jueves a martes O sea Miércoles se termina Volvés el otro miércoles Yo me voy a Noruega Pero por qué Están locos Chicas Ojalá ¿Por qué es tan larga Semana Santa? Porque están los de Malvinas Con los de abril Los de abril de Malvinas Claro, de Malvinas No sabías Y no se trabaja Toda la semana Claro Una ilusión Chicos Pero yo tengo que tomármelo Como religioso Es religioso Pero te lo tomás Católica Catoliquísima Apostólica Románica Entonces No, bueno Eso La información En este momento Del gobierno Es Se está dilatando Un poco Todas las reuniones Que te tienen que llevar Ese consenso Para que después Para patearlo Para abrir Y en el medio Ir avanzando Con otras cosas Lo que está pasando En el medio De las prioridades Del gobierno En este momento Ahora Que no tienen que ver Con el acuerdo De la ley de base Sino con cosas Más específicas De la vida cotidiana Es que están empezando Van a anunciar Una cantidad de Ya anunciaron ayer En economía Esto del cierre De un instituto Y van a ver Que esto va a ir Como una agenda Muy permanente Este mes O sea Este mes Van a haber Mucho recorte De empleado público Que te van a decir Acá achicamos Acá achicamos Acá achicamos Acá achicamos Hay una decisión De poner eso En la agenda Creo que Esta semana Sale el número De desempleo Hay que mirar eso Con atención Porque son todas Noticias que tienen que ver Con nuestra Digamos Lo de la política Es una negociación Importante Que va por un lado Y después estas Tienen que ver No con la vida cotidiana De nosotros Pero sí Todo lo que tiene que ver Con la administración pública Que hay mucha gente Muy asustada Y después Vamos a la novela Necesitamos una cortina Para esta novela A esta altura Porque ahora sí Está lloviendo Con toda chica Otra vez Ay Dios mío Sí ¿Cómo se podría llamar La novela De Mireille Villaruelo? Estoy preocupada Por mis hijos ¿Fueron al colegio? No sé Hablé pronto ¿Querés mandar mensajitos? Manda mensaje ahora Mandamos mensaje de mami Manda mensaje de mami Momento mami Momento mami O sea ¿Qué se van a andar? Llueve mucho No, mire como llueve ¿Tu gato lo dejaste adentro? Les voy a mandar un mensaje No tienen pulgares Yo les voy a mandar A la lagartija Estás bien Estás comiendo bichitos Se quedaron durmiendo En mi cama los gatos Están perfectos Está todo cerrado El baño adentro ¿Qué más quieres? Yo ya me estoy haciendo A la idea Porque ya tomé la decisión De que voy a tener un perro Bien Ya me van a conocer A mí Como que ya está Es un hecho Lo vas a tener que traer Porque Y entonces empecé A hacerme la idea De cómo sería la rutina Y pensé Una camita acá Tendría que tener Obvio Y tiene que dormir Como al lado mío Y con donde quiera En mi casa digo En la cama No al lado Abajo digo En una cuchita Yo no sé Yo con los gatos Estuve que va a terminar Arriba mío Para mí no estoy De meter los animales Yo tampoco Yo con los gatos Cuando era chica Porque me gustaba La idea Como de Que despertarme Como por él Yo tengo mis cepillitos De cama Para los peces Bueno Vos un día Tenés que hacer el kit No tiene las cosas De limpieza Quiero saber la respuesta Fue o no Igual la respuesta Le están llegando Los mensajes A mí me acaban De contestar Un solo Estamos desayunando Un solo Igual también Posta que ayer De repente Yo tenía 3G Ah de locura De la agua que caía ¿Por eso fue? Sí Yo me estoy preocupando Yo puse Me da miedo A 3G Yo le puse Me da miedo A la lluvia Escribiendo ¿Así le pusiste Me da miedo A la lluvia? Sí Llueve bastante ¿Van caminando A la escuela? No Que no vaya ¿Quién me lleva? Mi novia No vaya Pero en la tarde ¿Cómo? Ah vos volvés Claro yo vuelvo ahora Ahí es muy chiquita ¿Y llevarla a la tarde? Primer grado No sé si puedo llevarla a la tarde ¿Cómo es que digan Que no la puedo dejar a la tarde? Escuela pública o privada Privada Más Si encima pagás Encima pagó Escuchame Es mi plata Ah no La escuela pública no No, no Te dejan Pero tenés un límite No podés caer a las 12 El medio de hoy Te la voy dejando Falta media hora Para terminar Bueno te lo dejo Bueno Hacemos mientras viene la respuesta Sí Hay un operativo En marcha Se había mostrado la foto Del aniversario Del atentado A la embajada de Israel Y miren esta foto Hermosa De amor De espaldas De amor Que le sacó Santiago Que vieron que saben Quien es Santiago Está muy alto Chicos parece Cristina y Máximo Kirchner No me jodas Te digo que son Haces así Y son O no Tipo hace unos años Para mí él no es él Ella está muy bien de pelo Él Él mejoró igual Sí No Pará Pará Está mejor ese pelo Él casi tiene que pará Con respecto a qué A un animal muerto Puede estar toqueteiro también Pará ¿Puedo decir algo? ¿Vos decís? Obvio que esa foto está retocada Esta Obvio que cualquier foto Que vaya a salir ahora Lo hago yo con Photoshop Con las mías ¿Y pero para qué le van a retocar Para mí tiene equipa de carne Y está medio Exactamente Equipa de carne Le llenas un poquito más el pelo Para mí El de cantidad de pelo está bien El tema es que hay un tema De limpieza Que no está pasando Ah Y ella Porque aparte Cuando ves a alguien Cuando ves a alguien Que tiene el pelo bien Que es Victoria Se nota mucho Cuando alguien tiene el pelo mal Y también se nota Cuando él se lava el pelo Porque lo tiene muy bien Porque tiene potencialmente Muy buen pelo Tiene muy buen pelo Entonces cuando se lo lava Le queda muy suave Y ahí no es el caso No estaba ese día Estás pero ¿Para qué esta foto? El cuero me mata igual Él es que Una particularidad de él Es que nunca va A casa rosada Vestido de traje Salvo que haya un evento Protocolar de algo Si no va así Hace calor Es un presidente Que trabaja con el La geuna Tiene el chaleco abajo Por eso también Es todo el tiempo Esa campera de onda Va con la onda Esa que le ves así Esta que de frente O de espalda Esa ropa que siempre le ves Es la que va rota ¿Se sentirá intimidado Por Caputo Hot? Para nada Hola Natijota hermosa En lo más mínimo No y capaz Ahí me mata Pongámosla Parecen esas parejas Que se están por separar Que suben Tipo Nos amamos Acá El San Antonio de Areco Viste los tweets Que salieron Salud Los tweets que salieron De la foto del acto Salud Que decían Mis papás viéndome En el acto escolar A dos semanas Haberse divorciado No lo vi Estaban como Muy bueno eso Y otra que decía Estamos bien con el bitch Y el fin de nos vamos a Colonia Porque Hay una leyenda urbana Que dicen que si vas a Colonia Con tu pareja Te separás Yo fui y me separé Pero no enseguida Pero es con el único Que fui a COSO ¿En serio? ¿Ves? Es así Es increíble Bueno Yo con Nico Con Nico Fui a Uruguay Pero el COSO era Bajábamos en Colonia Y de Colonia Para mí ahí Y te separaste de Nico Y me separé No Igual está muy forzada Pero yo lo encontré Yo fui a Colonia Y me separé también Me sumo a la Ay en serio El truco de los Colonia Igual estamos de acuerdo Yo amo Uruguay Amo a Colonia Pero estamos de acuerdo Que Colonia es precioso Pero que cuando vas Y te quedás Medio que hay un momento Me quedé poquito ¿No fui? ¿Te quedaste a dormir? Sí, sí ¿Cuántas noches? Tres creo Es un montón Ey, un montón No, yo desde que descubrí La playa Como más La playa Hay zonas más de campo No sé qué va Pero si no Es como que el centro histórico Hay momentos que decís Yo no fui ¿Qué más hago? Bueno, pará Me puse muy boludo Pero ¿Qué pasó acá? No, no, no Básicamente Hay un operativo en marcha Ellos dos A pesar de que hay mucho ruido En cuestiones alrededor De la relación Sobre todo en el círculo íntimo Que yo les decía De Karina Millet Y Santiago Caputo Nicolás Pose Y ella Lo cierto es que hay una decisión Política de Nosotros no podemos ser Un gobierno Que tenga ruido Entre presidente y vice Eso ya pasó Es distinto Ya pasó Demasiado Y además es un síntoma Que no quieren replicar Ni quieren reproducir Y aparte Ella tiene dentro Del universo De la gente que vota A Millet Tiene una base Que importa Ella representa A un sector Que a ellos les importa Ella es una persona Digamos A diferencia de lo que sucede En general alrededor de Millet Que se somete cero O sea Ella no Tampoco es No es miedosa Es hasta desafiante Vieron que ella le contestó Con un video Ella es más plantada De lo que uno está acostumbrado A ver Públicamente Alrededor de Millet ¿No? ¿Quién más? ¿Quién más se planta Frente a Millet Y él no reacciona? O renuncian Y él no reacciona Sí Como te dije Lo de Adorn ¿Por qué me da cuiki ella? Bueno ¿Por qué ella? Me da cuiki Es como que Ella La que llamo con el marido Ella fuera de todo lo que ¿Cómo es? Pa! 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 Me gusta saber el lado B ¿Cómo es ella? No, no Ella es mucho más parecida A una política tradicional No lo piensen como algo negativo Tiene más el código De la política tradicional Se relaciona más En el Senado De hecho Realmente los bloques opositores La respetan mucho Es como Es respetuosa De la dinámica De funcionamiento Del Senado En general De todas las cosas Que también le importan A los demás Que están ahí adentro Es muy distinta Muy distinta En su vínculo Con la política Que Millet Y es como que Viene de un nicho político Ella ¿No? No tanto Más o menos ¿De dónde viene ella? No, no No, no, no Para nada Ella militó mucho Con esto de Representar A los familiares De víctimas De atentados terroristas Ella viene De una familia militar O sea Ella tiene Por eso te da miedo Toda una historia Vinculada con eso Pero a la política Se une de la mano De Millet Eso es algo Que ella se une De la mano de Millet Toda tuvo alguna Pero es mínimo Lo cierto es que Bueno Ahí los ven Hay una decisión Está tomada Se juntaron solos Es como que dijeron Ok Nosotros dos Uno a uno Nos vamos a ir poniendo De acuerdo Pero para mí Lo que a mí me llama Particularmente la atención Y me parece que Está bien Está bien el sentido De destacar Para mirarlo políticamente Es atención Que él con ella No se va a pelear Digamos Decidió que no se va a pelear Y es algo que nunca vimos En Millet Como si algo lo enoja O alguien lo desafía Suele reaccionar Automáticamente En el caso de Villarroel Se pusieron de acuerdo A pesar de que ella Realmente Es como súper Cuestionadora De cómo Yo les contesto Que ella había pedido Una oficina Y no se la dieron Y que ella no estaba Yendo a las reuniones De gabinete Digamos No es que se inventó Hubo por lo menos Dos meses Donde ni se hablaron Pero ya Perdón que vuelva A su video anterior Era Se dedicaba Al ambiente privado O sea Era Digo porque De que trabajaba Sí, sí, sí Bueno viste que Porque hay muchas decisiones Que toma Rosy le dijo No tuviste un trabajo En tu vida Que la criticó por eso Ella tenía Su trabajo público Político Tenía que ver Esto Con No porque Hay muchas decisiones Que toma Que me resuenan mucho Como alguien Que tiene cancha En Los trabajos Con jerarquía ¿Entendés? Como visto Y la familia Cuando vos querés Enojar al jefe Bueno no vas a tal lugar O no te presentás a esto Obviamente asesorada Ella No, no Ella sabe que ella es el jefe No Ella aprendió Me parece que es Una persona Que Que tiene Esto Tiene mucho carácter Y mucha personalidad Más allá de Si tiene una historia política Y que está Y que aprende Ella dijo Ok A mí me Porque No sé si se acuerdan Pero ella Hizo toda la campaña Y él decía lo mismo Que ella iba a decidir Quién era el ministro de defensa Y Y quién era Digamos Y seguridad también Eran áreas Que era como que Él dijo Yo se las delego A Victoria Villarroel Y a los cinco minutos Se las delegó A Bullrich Y a Petri Digamos que salían de Bullrich Y ella quedó Totalmente afuera Ese fue el inicio Que generó Todas estas respuestas Que es algo que A ella la emboló Un montón Y que de lo cual Todavía no se recupera Entonces ella que dijo Bueno ok Yo me voy calladita a la boca Al Senado de la Nación Y empiezo a construir Desde ahí Y ahí se fue construyendo Un No te digo una grieta Pero un agujero Entre los Entre los dos Sí, sí, sí Por supuesto Donde tampoco tuvo Ella la justificación necesaria O sea Se puede entender políticamente Porque lo hizo mi ley Pero ella dice Bueno está bien ok Pero yo llegué hasta acá Quedamos con este discurso Y me quedé sin nada Bueno Eso fue lo que generó Todo este tiempo intermedio Donde casi no se hablaban Muchísima desconfianza En alrededor de la Y desconfianza Que decían que Macri Estaba atrás de ella Porque ella se juntó Con Macri Antes de la asunción Individualmente Entonces decían No bueno es que Macri Después no se juntaron Nunca más con Macri Ella Lo que sí pasó Es que ella dijo Bueno yo voy a trabajar En el Senado De una manera Mucho más dialoguista Y de consenso Que la que utiliza Mi ley en general Para hablar de la política Esas son las distinciones Estaba todo realmente mal Ahora decidieron Que va a estar bien Porque consideran Que es un problema Que no tiene que tener Este gobierno Así como le gusta Pelearse mucho Con los gobernadores Con lo que le dice la casta No quieren hacer Una pelea de presidente y vice Bueno Ahí está Y tuvimos fotito Tuvimos todo Ahora tenés sobreactuación Noli Sí Voy a poner un audio primero Pero quiero Solo dejar como Ahí en el tintero Hay una Al cuento Sí el cuento Ay no 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 Pero que nos va a dar pie Nos va a dar pie A un brote A ver De exorcismos Sí En Bélgica Está habiendo un brote De eso Está habiendo un brote Está habiendo un brote Está habiendo un brote Sí sí Audio y nos metemos con eso Fiscales El año pasado sí Estuvimos verchando Con Likes de un amigo Que encima Hacía un mes Que habían cortado Y hoy Este año Estoy re de novio Con la ex De otro amigo Así que Yo la aguanto a Tania Yo la aguanto a Tania Igual también podés elegir En otro lugar Hay chats Bares Claro Salidas Ya la segunda reincidencia Un pirata chicos ¿Qué pasa? No sé si pirata Patalana ¿Sabes cómo? Un vago Un vago Me parece que ya estamos justificando Agustina Agustina se está mordiendo Ya Agustina que la conozco Hace más meses Que es monogamia o bala Directamente Monogamia o tortura Ni siquiera Monogamia o bala Están así O tortura Sí, sí Re Re Más fuerte que ella Está tipo Pero pará Digo si siempre te conseguís un ex Ya hay como algo Proba tus propios caminos Amiga Andá y abrite tu propia red Para levantar personas Elige tu propia aventura Presentanos a vos Claro Como diciendo Bueno Este es mi novio Hace un curso de algo Sacá gente de otro lado ¿No? Sí Hace un curso Hace un curso de algo Hay cerámica Me imagino la situación De ser amigo de este chico Y tener que presentarle a tu novia Y no se la presentes No, no Y amigo Mancó un toque La tercera ya Ya no hay excusa Tengo otro audio A ver Bueno chicos Buen día Yo tenía un compañero Que se había separado Y se pudo salir Con una compañera de nosotros La cual a mi me gustaba Entonces cuando el vuelve con la mujer Y se separa de mi compañera Yo me puedo andar con mi compañera Sí Y éramos muy amigos con el Y ella cuando empezamos a andar Me dijo Igual nosotros no podemos tener nada Porque vos sos amigo de Y yo le digo No somos tan amigos Y éramos Inseparables Andábamos juntos Para toda la vida Bueno Bueno Mi amigo se entera Porque otros compañeros le dicen Yo le digo ¿Y qué cree? Que el pollo se coma Tiene razón Se la coma ella Que él es más amigo que yo Que el otro se coma a ella ¿No entendí bien lo del pollo? Que él es más amigo tuyo que yo Yo soy tu amigo Yo me tengo que comer la tuya Uy Los argumentos O sea un psicópata Chicos no hay que argumentar Simplemente que culiar Porque si argumentas Sí Sí como que empieza a brotar caca Pero igual Yo te digo la verdad Es como que vos le estás diciendo ¿Qué preferís? Que venga otra persona Y sea su novio Y yo que soy buena persona Que vos sabés que vos confiás en mí Claro Que vos me vendrás tu amistad Y que yo te conozco Iván no hacía a su novio Hacía culiársela Y otra Sí bueno Es lo que estamos diciendo nosotros también Y aparte eso de Che vos ya estás con tu mujer Dejá culiar Dejá culiar Hay una cosa para mí No sé Dejen culiar Ese es el motivo Dejen culiar Pero Por ahí me estoy pasando Pero Por ahí me estoy pasando de lado Pero Siento que es re machista Esto que estamos diciendo igual Porque está bien que justo este caso No Si es una mina también lo mismo No pero justo esto es un caso heterosexual Pero es como Eh me la culé o yo ¿Qué querés que se la culé? Como hay una cosa Y pero culé a Telobo ¿Qué querés que se lo culé otro? Es lo mismo Yo creo que en este caso Estamos hablando de Pero yo no sé si entre dos chicos Te dirías Ey no preferís que me lo coja yo A que se lo coja otro Que va bueno Se dice Se dice No se dice de otra manera Bueno Aparo se dice culiar Pero Que lo contenga emocionalmente ¿Estábamos con exorcismo? Yo estoy loca ¿Para qué quieren cuento o exorcismo? Yo creo que lo más importante primero Hay que hablar de esta epidemia de Bélgica Que nos toca de cerca Un auge Si hay algo que nos toca de cerca en este momento A nosotros como país Es la epidemia de exorcismos No se interpela ¿Qué está pasando? Bueno Primero acá gracias a la producción Les agradezco muchísimo que me pusieron Que es un exorcismo como para Para poner en tema Porque uno piensa que sabe lo que es un exorcismo No es la película No No Pero qué linda película ¿Qué canto a la vida? Gracias Sí, sí, sí Bájame la luz Dice que No, no le llegan los mensajes ¿Puedes llamar? Pero llamá ¿Puedes llamar? Llamá la jeuna Estoy muy nervioso Llamá No, pero No le llegan Tienen el celular apagado mi marido Y se quedaron dormidos entonces Pero llamá Los paraes Ay, qué susto Está durmiendo arriba del teléfono Arriba del teléfono Es rarísimo Pues llamá Porque ya es la hora de entrar al cole Llamá Pero los chicos no llevan el celular al cole Entonces no le puedo escribir a No Seguimos con Chacha no tiene celular ¿No quieres llamar? Sí, llama No estás como una madre preocupada Eso es horrible estar Ser madre y estar preocupada No escuchás nada El llamado sí le entra ¿Cómo se llama a tu marido? Martín Martín, por favor Atendé Hola Susana Tenés que decir Es la poltergeist, ¿no? Sí Está con un palo matando ratas No te entendés qué está pasando Está matando ratas Está matando ratas la jeuna Bueno, si quieren Les puedo contar el cuento Sí Y después empiezo con los sexorcismos Sí, a ver cómo fue ese cuento El cuento es así Yo lo conozco desde que soy chica Porque hay un libro que se llama Socorro ¡Socorro! Ay, no, por favor, no Elsa Bornemann De ella, de Elsa Bornemann Bornemann Que son cuentos Sí Y hay un cuento que se llama Las manos Que es el primer cuento ¿No atiende Martín? No, bueno No, bueno, no se puede avanzar así No se puede avanzar Martín nos deja Juntas y hacen pijamas parties Y la abuela les prepara cosas Y un día la abuela se enferma En una noche de tormenta muy fuerte Como la de la noche Esto es lo que yo me acuerdo Sí, como la de la noche Entonces la abuela se enferma Y los padres se las tienen que llevar al hospital Y le dicen Chicas, nos bancan un toque Claro Que vamos Son tres Son tres nenas Sí, digo por eso 6, 7 años, 8 Que es como ese límite En donde la dejo No la dejo ¿Qué hago? Tipo hace un segundo Tengo que llevar a la abuela ¿Qué hago? Se me cae la vieja Bueno, me voy con Se me cae la vieja Se me cae la vieja Claro Se me cae la vieja Para el sábado Vienen dos amigas de mi hija A dormir a mi casa Se voy a tener tres nenas De seis años Guarda con tu mamá Guarda con la abuela Se me cae la vieja No, no llames a nadie Más que no seas vos Ok Por suerte ya no llueve Y que no llueva A partir de mañana Entonces las nenas estaban Como haciéndolo de siempre Y de repente se corta la luz Y están como asustadas Una más que Como la que más asustada está Creo que es la del medio Sí Y como que deciden Agarrarse de las manos Para que No tener miedo Sí Porque todo oscuro Porque todo oscuro Vamos a hacer todo oscuro Acá, así Como nosotros cuando cerramos El programa de esta Se agarran tipo así de las manos Ay, qué lindo Acostado Es divino La verdad que apagar estas luces Es divino Es várbaro Estamos así y Dale Y entonces Entonces Bueno, se corta la luz Todo esto Se agarran de las manos Se tranquilizan Se ríen No rompan todo Son tres niñas Que están en una situación De asustarse Sí Unos ruidos La tormenta Bueno Resulta que llegan los padres Con la abuela La abuela está bien Y a la mañana siguiente Les cuentan No, nos agarramos de las manos Todo bien Buena onda Se dan cuenta que las manos No les dan Para agarrarse Se vuelven a poner en la posición Claro Así nos estábamos agarrando Cuando hacen así Se dan cuenta que no llegan No, me dan piel de gallina O sea, había otras nenas muertas en el medio Sí, o algo muerto Algo muerto Algo muerto Abuela no Con manos Con manos Que encima Dos mínimos Porque tiene que ser así Y manos calentitas reales De nenita De niño De nenita Qué fuerte Bueno Vamos algo más arriba Que es exorcismos Demonios Bueno ¿Qué es un exorcismo? A ver Acá Según la Universidad del exorcismo Internet Dice que hace miles de años Que se hacen Y que han ido sobreviviendo A la evolución De las creencias Hasta llegar Al 2024 O sea, se hacen hace miles de años Los exorcismos Y se siguen haciendo ahora Para las personas religiosas Un exorcismo Es una práctica Contra una fuerza maligna O sea, tenés que expulsar Una fuerza maligna De un lugar Una persona Un objeto Porque se considera Que ese sitio Está maligno Ajá ¿No ves? Bueno Y ahora A lo que nos compete Que es Bélgica Directo O sea, yo estoy como cagada Porque estamos al lado Dice que en una abadía Flamenca de Bélgica Llamada Flamenca Ahí Averbode Se están practicando Más de mil exorcismos Al año Es un montón Más de tres por día Más de tres por día Sí, va a ser por mes Es una pyme eso Según la radio Y la televisión pública De Bélgica Sí De esta parte flamenca Con la nuestra Con la de ellos Con la nuestra Los exorcistas flamencos Que son autorizados A ejercer Por los obispos Porque el exorcismo No es que vos vas Y haces un exorcismo Se supone que tenés que pedir Autorización El exorcismo flamenco Es mal querer Claro Tipo nosotras con Rosalía No te quiero Claro Ay, Rosalía Adentro A veces pienso en ella Basta No, no puedo Ella y Natalia Oreiro Un párraco Conocido Párroco 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 Es un pájaro Es un pájaro Que es cura Chicos No cuestionen las creencias De Bélgica Tampoco discriminen Es xenofobia Aunque sea Europa Porque parece que no Pero lo es Dice Un párraco Sí, un párroco Párroco Bueno, un cura, chicos Sí, sí Un cura Un coso de la iglesia Conocido Con el pseudónimo de Gert O Yert No sé cómo se den Gert Gert Contó, bueno Vamos a ponerle Claudio Sí Claudio contó Que no hace más exorcismos Porque no puede tomar más trabajo Está tapado Como los psicólogos Están tapados Dice que entre los religiosos Solo una minoría Tiene la autorización oficial De los obispos Para realizar estas prácticas A pesar de las que De la creciente popularidad De lo que el público En general llama Exorcismos del diablo Wow Además cuentan que muchas Parroquias No, parraquias Parraquias Están en situación similar Y que se rechazan Peticiones de exorcismo Simplemente porque No hay suficientes Pájaros Autorizados a hacerlas O sea Está creciendo mucho La demanda De párrocos exorcistas Para estudiar O sea Salí a la volar en Bélgica Y no es rápido No es un terciario Que vos haces tres años No es soplar y hacer botella Claro No puedo más Como los párrocos Pásame las instrucciones Y yo te exorcizo Y olvidaste ¿Podemos googlear mañana Hacer un tutorial de exorcismo? ¿Un tutorial? ¿Sabes por qué me reía mucho? Para mí sí Hagamos Ayer No, seguí No, sí, sí, sí No, no, dale No, ¿por qué? No, se los cuento fuera del aire Bueno, dale Por lo Por lo celeste No olvidemos Eso también quiero saber Por lo que si sabés hacer exorcismo Si estás buscando laburo No estaría nada mal Quedemos a Bélgica Sí Tienen que tener ciudadanía Lo único Bueno Por ahí ellos te pueden ayudar Una visa de trabajo No, escuchame Si vas En nombre de Dios Che, vengo a ayudar Vengo por la causa, chicos Bélgica es UE Unión Europea Como los médicos sin frontera Exorcistas sin frontera Hacense, chicos Ah, no, son párracos Bueno No se puede hacer nada, boludo También En Europa es complicadísimo Nos lleva el demonio Argentina Argentina Aguante el pompero Que diablo Aguante el pompero Para mí Te juro que Ahí está Migue Vení, Migue Uy, qué temprano, Migue La cara Es como un gato Un gato que descubriste en la oscuridad Y ahí te hace Un párroco Un párroco Estamos re arriba, papi Estamos re arriba Estamos de la pierda hace mucho El Julio Miguel ¿Está bien? Sí, boludo ¿Y en vos? Tenemos más sueño que vos igual, eh Aunque no se note Tenemos más sueño que vos No, le juro que no No, mirá lo que hiciste No No, no, gracias Bueno El cabello ¿Sabés que estás muy fachero este año? Sí, sí, sabía Bueno, qué bueno Con la quieto Con la quieto Vamos a entrenar, ¿no, eh? Sí, ahora voy ¿Van juntos ahora? No, pero si querés Ahora voy, ahora voy ¿Ahora van juntos? Sí, ahora voy Bueno, hoy no les pedí Que le dieran like al vivo Tampoco les pedí que nos siguieran En arroba y abajo Paraísos fiscales Así que se los pido ahora Es tremendo Sin guía Huídense de la lluvia Se quedan con Seri Increíble Con Nati Betu Eiu Y Homero Nosotros nos vemos mañana Aquí a las 6 de la mañana Como todos los días Para arrancar el día Aquí en Olga Los amamos Hasta mañana Chao Chao 6 de la mañana Salgo a naufragar Pronto